Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con este segundo día de nuestro webinar Construcción Mixta de Vivienda, segunda parte. Como primer punto del día de hoy, tenemos unas palabras de bienvenida a cargo del maestro en ciencias, Sergio Arturo Quiñones Fávila. Muy buenos días a todos los asistentes y un especial saludo a los ponentes. Agradecerles su participación en este segundo día del webinar Construcción Mixta de Madera, en esta segunda parte, en esta segunda edición que estamos manejando el día de hoy. Mencionarles que conforme el desarrollo de las actividades del día de hoy, se podrá continuar avanzando con los diferentes temas que quedamos pendientes el día martes. Parte de los temas que estaremos avanzando y revisando estarán orientados justamente a las construcciones, a los acabados, a fortalecer todos estos procesos. Por lo cual, no me restaría más que enviarles de nuevo un saludo a nuestro director general, el licenciado Luis Menezes Murillo, así como a nuestro coordinador general de producción y productividad, el doctor Pedro Antonio Implateres Gastelum, los cuales se encuentran al tanto de esta sesión. Y le pediría al ingeniero Galidia que continuemos con la temática del día de hoy, correspondiente al resumen del día anterior. Muy buenos días a todos e iniciamos las actividades. Muchas gracias. Pues bien, a continuación vamos a hacer un pequeño resumen de las ponencias que se vieron el martes pasado. El objetivo es poner en contexto a los compañeros sobre lo observado en el martes pasado. Y bien, la ponencia, la primera ponencia que tuvimos fue de la arquitecta Jenny Tardán, la madera en la arquitectura. La arquitecta Jenny con esta ponencia buscó sensibilizar a los asistentes sobre la madera en la arquitectura, tanto en México como en otros países al paso de los años. Presentó dos líneas de tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días, en donde se puede ver los diferentes usos de la madera, desde construcciones mixtas en viviendas hasta edificios de madera maciza de más de 50 niveles. Hizo énfasis que gracias a la innovación en la arquitectura, han surgido nuevos productos, elementos y componentes de madera para estructuras de madera, con lo cual se ha logrado el desarrollo de estándares, guías, reglamentos o códigos de construcción para el correcto uso de la madera. La construcción mixta abre un sinfín de soluciones con madera y otros materiales. Por su parte, el arquitecto Manuel Elorza, con su ponencia, aspectos a tomar en cuenta de la madera para construcción. En esta ponencia, el arquitecto concluye que la madera es sustentable porque los bosques son renovables y son acumuladores de carbono. Un paradigma que debemos evitar es decir que las construcciones de madera son de alto riesgo porque se podrían quemar, ya que hay tecnologías y diseño para incrementar su diseño. Dentro de las ventajas, si clasificamos estructuralmente la madera, podemos hacer construcciones de madera económica y quitar el mito de que son caras es ideal para estructuras de techo. Con las tecnologías actuales en México, se pueden hacer construcciones resistentes a los sismos y diseñar contra huracanes. Para eliminar estos paradigmas, se requiere incrementar la capacitación, concursos y difundirlos. En aspectos de diseño, es indispensable conocer las propiedades físicas de la madera y los tableros como el triplay y el OSB para diseñar modularmente una vivienda y evitar desperdicios. Por su parte, el doctor Mario Fuentes Salinas, con su ponencia a medidas de la conservación de las maderas en construcción mixtas, menciona que la madera es una materia prima que se ha usado en la construcción desde tiempos inmemoriales. No obstante, por tratarse de una materia orgánica, se ve expuesta a la acción de diversos agentes, tanto bióticos como abióticos, que pueden degradarla con el tiempo. Para lograr la prolongación de su vida útil en el servicio, se deben seguir varias recomendaciones en su sistema constructivo, como es el tratar de evitar en lo posible su humectación, una buena ventilación que permita mantenerla seca, reducir su exposición al interperismo y tratar de preferir el uso de la madera de duramen por su alta resistencia al biodeterioro. Cuando no es posible el aplicar las medidas de protección por diseño, se debe preservar la madera y usar madera preservada con productos fungicidas e insecticidas, y para ello es importante seguir las indicaciones establecidas en las normas mexicanas, tanto en lo referente al tipo de preservador como al proceso de impregnación a seguir. Con ello, se puede usar la madera en las construcciones mixtas con toda la confiabilidad y seguridad de su conservación. Pues bien, este es el resumen de las ponencias que tuvimos el martes pasado. Con ello, podemos dar pie a continuar con las ponencias del día de hoy. Nada más recordarles que en el chat pueden poner las preguntas que les vaya surgiendo y al final de la sesión tendremos un tiempo destinado a preguntas y respuestas. A continuación, cedemos el micrófono al doctor Raimundo Dávalos Sotelo con la construcción techo de madera. Una disculpa, doctor, si me permite unos minutos más para hablar sobre su semblanza. Aprovecho el espacio mientras proyectamos la semblanza en pantalla, que recordarles de la mecánica con la cual estamos llevando este webinar, recordarles que quedó separado en dos días, previendo que fuera más funcional para todos ustedes. Y en función a los comentarios que han plasmado en los últimos cuestionarios que se les han enviado. Entonces, con el objetivo de darle suficiente tiempo a las ponencias de muy alto nivel que vimos tanto el día martes como las que veremos el día de hoy. Se presentaron tres el día martes. Hoy veremos tres ponencias, una sesión de preguntas y respuestas y una conclusión del taller. Adelante. Bien, la semblanza del doctor Raimundo Dávalos Sotelo. El doctor Raimundo tiene como especialidades académicas la tecnología de productos forestales, la relación estructura-propiedad de la madera y los bienes y servicios de los bosques. Es autor de artículos arbitrados. Ha dirigido tesis y ha impartido cursos a varios niveles. Ha participado en proyectos de investigación sobre diversos temas. Ha presentado trabajos técnicos y científicos en reuniones nacionales e internacionales. Y ha otorgado asistencia técnica a productores e industriales forestales. Es editor de la revista Madera y Bosques. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador titular B del Instituto de Ecología. La semblanza del arquitecto Jesús Sánchez Jiménez. Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1985 con la especialidad en diseño y construcción de viviendas mixtas y de estructuras de madera. Fue becado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en estructuras de madera en Jacksonville, Florida en 1995. Fue profesor de la materia Construcción con estructuras de maderas en la FES Aragón Arquitectura UNAM entre 1988 y 2003. Fue profesor en la materia Estructuras de Madera y Construcción en el SET Nº 1 Walter Cross Buchanan del Instituto Politécnico Nacional entre 1987 y 2003. Ha participado como ponente en diversos cursos talleres en materia de técnicas constructivas y uso de la madera. Dirige la empresa Dimaco Diseño en Madera y Construcción desde 1985 a la fecha. Es miembro fundador del Colegio de Arquitectos Constructores de Guadalajara, Jalisco. Por su parte, la arquitecta Laura Cecilia Maldonado Lugo es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y graduada con diploma al mérito por la tesis teórico-práctica con perspectiva social, aula dinámica en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Cuenta actualmente con más de 10 años de experiencia y formación continua en la construcción con materiales naturales y más específicamente profundizando en el material tierra. Desde 2016 ha participado y liderado procesos de acompañamiento técnico y social en comunidades rurales con un enfoque participativo y formativo. En un inicio coordinando proyectos desde extensión universitaria, posteriormente mediante diferentes diplomados y cursos relacionados al diseño participativo, la producción y gestión social del hábitat, la elaboración de proyectos productivos comunitarios y ambientales, así como para la creación, gestión y asesoría de organizaciones sociales. Dichos procesos formativos los ha llevado a la práctica en su ejercicio profesional de la mano con colectivos y ONGs. A partir del 2021 ha impartido el taller La Tierra como Material de Construcción en el marco de la materia Sistemas Ambientales en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Adicionalmente ha impartido talleres de bioconstrucción para diplomados y organismos relacionados a la vivienda. Debido a su interés en la fotografía y el video, también se ha desempeñado profesionalmente en procesos de documentación y divulgación del conocimiento sobre sistemas constructivos tradicionales, así como otros temas relacionados al territorio. Por su formación con orientación social y técnica, actualmente se desempeña como subcoordinadora de acción de autoproducción de vivienda en la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desarrollando la Estrategia Nacional de Autoproducción. Muchas gracias, Olga, el maestro Sergio. Vamos a dar inicio con nuestra intervención. No sin antes, pues dar las gracias a los organizadores, la CONAVI, la CONAFOR, COMACO y las otras dependencias que están aquí anotadas, pues por darme la oportunidad. Siempre para nosotros es un placer y un orgullo poder participar en este tipo de actividades. Lo hemos enfocado por la petición del tipo de temas organizados para el webinar sobre el tema de techos de madera. Es muy interesante todo lo que escuchamos ayer y ahorita en los resúmenes de los ponentes del día de ayer, porque en varias ocasiones se refirieron a algunas características que ahorita vamos a destacar, a enfatizar, relacionados con los techos de las estructuras y en este caso de maderas, en su durabilidad, en su resistencia, su capacidad y la economía que producen. Tenemos que partir también, lo mencionó la arquitecta Jenny, de que es de los orígenes de la humanidad, desde que la humanidad se empezó a preocupar o a tener la necesidad de organizarse para cubrir sus viviendas, pues acudieron a la madera por razón de que estaba ahí. Era muy fácil, más que otros materiales, muy fácil adquirirla y eventualmente aprendieron a procesarla. No tiene mucho, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes habrán escuchado unas noticias hace unos tres semanas, cuatro tal vez, de una publicación que salió en Nature y la promovieron mucho en las noticias de diferentes lugares, hasta en la televisión, yo recuerdo, que se encontraron restos, estos vestigios de procesos que se habían hecho con piezas de madera de hace literalmente cientos de miles de años. Quiere decir que es mucho antes de lo que sabíamos, ¿no? Sabíamos de decenas de miles de años que los humanos han hecho aspectos arquitectónicos y de vivienda para su beneficio, pero parece que desde muchísimo antes, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues vamos a dar inicio a nuestra plática. La madera, pues es uno de los elementos básicos, ¿no? Que se utilizan para los sistemas estructurales. Y en el caso de las estructuras de madera, específicamente para la vivienda, que es el objetivo de este webinar, pues podemos agruparlos en dos grandes categorías. La de entramados ligeros, así como hay muros, entramados ligeros, entre pisos, pues lo mismo también en los techos, ¿no? Y suelen ser piezas, como ven, han notado ahí, de 38 milímetros, una y media pulgada, es algo relativamente o no relativamente, realmente muy delgado, con diversos peraltes, claro, cubiertas con duelas, tableros, hubo algún otro tipo de material, ¿no? Muchas láminas que ahora existen en el comercio, pero esa es la base, digamos, sobre la cual se apoyan, entre manos ligeros. Y eso nos indica su gran virtud. Una de esas virtudes es que, como decían los ponentes de ayer, pues son muy resistentes a sismos, porque todos los que hemos visto la noticia, pues hemos visto las tragedias, ¿no? Que se presentan cuando se derrumban las construcciones de muchos materiales. Casas de la madera son poco susceptibles, porque las fuerzas horizontales producidas por los movimientos telúricos son proporcionales al peso de las construcciones, y si las construcciones tienen cubiertas ligeras, el empuje lateral al que se ven sometidos es bajo, ¿no? Entonces, por esa razón, el concepto de entre manos ligeros es muy benéfico para las construcciones. Se pueden hacer de muchas formas, ahorita vamos a ver algunas ilustraciones que nos van a ayudar a aclarar y a orientar a los oyentes sobre este tema. Pueden usarse vigas en vez de armaduras, que pueden ser robustas dependiendo del claro, y encima también es viable y es muy común el utilizar armaduras ligeras, fabricadas con secciones pequeñas, que cuando se hacen de manera prefabricada, permiten una rapidez de construcción que no se equipara a casi ningún otro método constructivo. Entonces, se pueden hacer en obra también, en el lugar del sitio de la construcción, pero lo que facilita mucho la tarea de fabricación es cuando se pre-ensamblan en talleres, ¿no? Tienen ciertas ventajas y unas desventajas que vamos a comentar. Los acabados son múltiples, ¿no? Variados. Los tradicionales en países como México, porque lo derivamos de la cultura que se forjó aquí cuando llegaron los europeos hace 500 años, el barro, en las construcciones de Europa, muchas se hacían con este tipo de elementos, y se adoptó aquí en México fácilmente como otra forma de construcción. También se usa la propia madera, ya cada vez es menos, es muy raro encontrar construcciones de este tipo, pero todavía se encuentran con dificultades, pero todavía se encuentran. Las ilustraciones del profesor Fuentes de ayer, pues nos mostraban algunas trojes, ¿no? Que se echas con estas maderas tejamaniles. El fibrocemento, asbestocemento ya casi, ¿no? Porque está prohibido en la mayoría de los casos, de los países, pero sí hay muchos materiales asfálticos, tejas, láminas, láminas a canalas metálicas, etcétera, ¿no? Cantidad, y sobre todo, unos nuevos métodos y sistemas, que seguramente la arquitecta Jenny ha mencionado en sus pláticas, sino en este webinar en previos, hay multitud de formas de ser cubiertas. Aquí ilustro unas cuantas, ¿no? De las más conocidas. La primera que está en el extremo superior izquierdo de la imagen, dice techos planos. Esos, vamos a ver al final de la plática, son los menos convenientes para estructuras de madera. El arquitecto de Lorzán se cansa de insistir que no los usen, por la evidente dificultad de que no tienen buen drenaje. Y son muy susceptibles a las infiltraciones, porque cualquier falla, que nos ilustró también el profesor Fuentes ayer, que hay goteras y demás, conducen a condiciones desastrosas, ¿no? No son recomendables, pero se pueden hacer, no está prohibido, pues. Los techos de un agua, como se ve aquí en esta, del lado derecho, de esa imagen superior, pues son frecuentes. Y los de dos aguas, yo diría que son los que se llevan la palma, sobre todo en contextos rurales. En contextos urbanos también, pero más en el entorno rural. Techos de cuatro aguas ya suelen ser algunas estructuras un poco más sofisticas, como tienden a ser residencias, pero no necesariamente. Y luego formas que van adoptando por los diseños arquitectónicos en forma de L, hasta ventanas se le pueden poner y se hace. También es una costumbre europea mucho hacer ese tipo de construcciones, ¿no? Vamos a ver algunos detalles. Estamos hablando aquí de, vamos a hablar de diseño y construcción. El 80% lo vamos a dedicar a construcción porque es como veíamos que la autoproducción, ¿no? Que la arquitecta Claudia está trabajando a nivel nacional y es muy amplia esa forma de hacerlo. Conviene compartir esta información para que la tengan todos los que se vayan a abocar a hacer esto, ¿no? Con su propio beneficio. Este sistema aquí no es plano, tiene cierta orientación, inclinación, ¿sí? Lo que ilustra esta figura es que este es un entramado ligero, son vigas, ahí se ve. Dependiendo del claro va a ser el peralte. Pero sí se ve que en el extremo, en este caso el voladizo, tiene una estructuración ligeramente diferente porque estos largueros transversales ayudan a soportar ese voladizo, ¿no? Igual al frente de la construcción se hace también eso, o sea, toda la periferia. Seguramente los de atrás son colindancias o no necesariamente, pero en toda la periferia es como se suele resolver esta cuestión de los aleros o volados. Son técnicas muy tradicionales y como todo el mundo lo podemos ver aquí, son hasta triviales en cierto modo, ¿no? No requieren una capacitación enorme, sí, para serles claro, hay técnicas y métodos y normas que hay que seguir, pero la autoproducción es muy viable cuando se tiene instructivos y asesoría, ¿no? Comaco, con apoyo de Conafor, no tiene mucho, generó un manual de autoconstrucción, bueno, pues ahí hay muchos detalles, ¿no? Que pueden seguir, pero miren, hasta yo cuando era estudiante en Estados Unidos con mi profesor nos invitó y lo ayudamos a construir una cabaña. Nosotros teníamos, cuando menos yo, cero de experiencia práctica y ahí va aprendiendo, no es tan difícil unos cuantos clavos y martillos y bien asesorados, sobre todo y supervisado, pudimos aportar a hacer este tipo de condiciones realmente simples en términos del grado de dificultad de llevarlas a cabo, ¿no? Aquí se ve un acercamiento, en inglés, pues, sacada de un manual norteamericano, pero es el detalle que está representado del lado izquierdo también, ¿no? Más cerquita. Cuando hablamos de techos a dos aguas, ya hice la expresión, son los más comunes, en la mayoría de los casos son los más fáciles también de hacer, se organizan ya sea con largueros, apoyados con sobrevigas o con tirantes, como vamos a ver en las imágenes a continuación, o armaduras ligeras, que son bastante, bastante comunes y bastante, bastante útiles. Perdón. Aquí se ve este de largueros y tirantes. Si fijan, es una construcción, puede ser pies derechos de madera, puede ser un muro de piedra, de tierra, de mampostería, de lo que sea, y las cubiertas vuelven a tener primacía en términos de facilidad, de economía, de rapidez de construcción. Aquí están los largueros que soportan la cubierta arriba y con tirantes que le ayudan a resistir la posibilidad de abrirse, ¿no? De separarse. Otra forma de hacerlo, pues es aquí con algún tipo de placas, de unión, etcétera, ¿no? Puede hacerse con clavos simplemente, teniendo cuidado de poner los suficientes en los lugares indicados, ¿no? Con un tablón en la cumbrera al cual se apoyan los que van del lado a lado, puede o no, dependiendo del diseño y de las formas de sujeción, tener tirantes, muchas veces sí los tienen. Y la otra forma, que es también muy frecuente, es utilizar una viga cumbrera sobre la cual se apoyan las dos vigas de cada lado, los dos largueros, ¿no? Este es un método constructivo de lo más común. ¿Qué se pone arriba, no? Ya hemos hecho mención, no vamos a detallarlo demasiado, pues porque hay múltiples, ¿no?, opciones. Esa sería, digamos, la más tradicional, la más convencional, que son tejas, ¿no? Tejas de barro cocido, que el analista, el proyectista debe tomar en consideración, ¿no? Porque pueden llegar a ser pesadas, ¿no? Si se tienen 50, 60, 70, 80, hasta más, sobre todo cuando están húmedas por la lluvia. Eso es parte del cálculo que tienen que hacer. Y un elemento que nunca debe de descuidarse es el contexto, el concepto del impermeabilizante. Ya nos han dado muchos detalles los profesores que platicaron ayer. Es un elemento que debe ser parte esencial. Los detalles de instalación también pueden consultarse en muchos manuales, ¿no? No hay una solución única. Hay de múltiples maneras, pero sí, son los contextos que deben revisarse y lo que debe contener. Evidentemente, las vigas de arriba son lo que se requiera para sostener lo que va arriba, que sea, puede ser duela, triplay, OSB, lámina de diferentes materiales. Y encima, lo que está expuesto al exterior, que en este caso es las tejas. Lo que se ve acá son diferentes formas de colocar los tableros, unas mejores que otras. En la que está del lado izquierdo, es la forma idónea, la más correcta, porque se tiene el comportamiento estructural más razonable, más adecuado, resiste más como diafragma, si llegara a ser el caso, que se diseñe así. Y la otra, que los tableros van paralelos a las piezas de soporte, es menos adecuado. Sin embargo, no está aprobido tampoco, ¿no? Bueno, cuestión ya del proyectista, la recomendada es la del lado izquierdo. Pero en las normas técnicas, si los que tengan acceso a ellas, que los pueden bajar de muchos sitios, van a ver que si se trata de bandera contrachapada o triplay, como es muy común, ahí vienen datos de cuáles son las propiedades geométricas que se tendrían que usar en un caso o en otro. Si la dirección de la fibra es perpendicular a los largueros de soporte o paralela. Y se van a dar cuenta, los que abran su nota norma técnica, que los valores geométricos asociados a este método constructivo son más altos. O sea que pueden usar tableros más ligeritos, de menor peso y de menor dimensión, pues porque el esfuerzo va dirigido justo donde se requiere, ¿no? En esa dirección. Acá es un poco menos eficaz, pero no deja de utilizarse en muchos casos, porque probablemente así les combino a los constructores, ¿no? Esta es una ayuda nada más así de memoria. Si ustedes están haciendo algún proyecto, podrían imaginarse, si están utilizando duelas, por ejemplo, que dependiendo del grosor, y si están más siembradas sobre todo, pueden tener claros entre apoyos hasta 2.5, dependiendo, evidentemente, del grosor. Si son delgaditas, bueno, será un metro hasta menos, ¿no? Depende. Pero pueden darse estas circunstancias. Si usan tableros, como los que veíamos ilustrados en la lámina previa, 60 centímetros, que es un submúltiplo de la longitud del tablero, que sería 8 pies o 2.44 en metros, la cuarta parte, pues es, que salvaría 4 claros, ¿no? 61 centímetros, exactamente, aproximadamente 60. Se pueden juntar más, sobre todo si la carga que hay que soportar es muy pesada, se juntan más las viguetas, ¿no? Las largueros. Y si la carga es ligera, pues se paran más. Eso es cuestión del proyectista verificarlo. Los largueros o vigas que se van a utilizar en la parte inferior para, de los tableros que están aquí dibujados, pueden salvar en madera cerrada hasta 7 metros, dependiendo del peralte que tengan y del grosor, de la base, ¿no? Del ancho. 7 metros es poco habitual. Podemos pensar que 3, 4, tal vez 5 metros es todavía común, con elementos de madera, sobre todo de madera de coníferas. Y más que eso, van a ser secciones muy robustas. 6 metros, por ejemplo, requeriría, digas, de buen peralte, ¿no? 20 y tan centímetros, tal vez, y de unos 10 centímetros de base. Pero hay formas, ¿no? O sea, todo es cuestión del material que uno disponga, del que uno pueda conseguir, y de los planteamientos que haga el proyectista, para ver cuál de estas soluciones es más económica. Las que son más económicas suelen ser las que tienen madera más ligerita, y que, claro, son más cortos, suelen conducir a diseños más económicos. Pero hay multitud de opciones, ¿no? No se puede quedar uno con una sola forma. O sea, hay cantidad de maneras de atender estas situaciones. Cuando estamos hablando de otros elementos compuestos, que también se usan, ya sean cubiertas o en entrepisos, estamos hablando de viguetas ya armadas, ¿no? Como estas viguetas, y que tienen un alma, normalmente un tablero contrachapado o algún otro tipo de tablero, y patines de madera. Ahí podemos salvar claros de hasta 10 metros, ¿no? Ya vamos más, creciendo más. Cuando tenemos necesidad de salvar claros más grandes, tenemos que recurrir sobre todo a las armaduras. Y ese es el siguiente punto. Las armaduras son, en esencia, un conjunto de elementos esbelitos. Son muy delgaditos, ensamblados entre sí. Están pegados con algo, unidos con algo. Normalmente elementos mecánicos, que pueden ser de metal rutinariamente, pero no necesariamente. Yo hace poco encontré una noticia en el Facebook del Internet, y se las compartí a los compañeros del webinar, de una estructura de un puente que hicieron allá en Europa, en alguna región de Rusia, de hace más de 200 años, y pues no había acero en aquel entonces, ni clavos, entonces está unido con puros elementos de unión de madera, y tiene 200 años en existencia y todavía funciona, y puede pasar un coche arriba, ¿no? Normalmente en la época contemporánea, elementos mecánicos metálicos son los más comunes. Las armaduras suelen ser planas en la inmensa mayoría de los casos, pero también hay armaduras de tres dimensiones, las que se usan para grúas, torres. En el siglo pasado, a principios del siglo, en los años 1920, en Alemania, cuando ascendió al poder el partido nazi por esas épocas, en los años 30, empezaron a enfocar mucho sus esfuerzos a los aspectos militares, construyeron una torre, así como dice aquí, de tres dimensiones de base de madera, que tenía docenas de metros de altura. En su tiempo fue la estructura más grande del mundo de altura, tenía más de 100 metros, o Isaac que le llamaban. Eventualmente la quitaron, la hicieron de metal, pero se puede hacer de lo que quiera uno, madera cubierta de todo tipo, ¿no? Hasta torres se pueden hacer como las de líneas de transmisión. ¿Se puede hacer una torre? Imagínense la torre Eiffel, se podía hacer de madera, ¿eh? Si quisieran, con madera laminada, claro, pero se puede, ¿no? Todo eso es viable. Estamos hablando de viviendas y, por lo tanto, nos vamos a enfocar a los claros cortos con armaduras ligeras. La fotografía de la derecha es una armadura espacial, de madera laminada, construida por colegas míos, que ya se jubilaron de esta institución, pero siguen trabajando en la práctica profesional. Los ingenieros Ricalde y Ordóñez, ellos la hicieron con sus manecitas y la instalaron ahí en la cubierta del acuario de Veracruz. De un lado salva 14 metros y del otro 26. Tiene más de 20 años construida y ahí está funcionando. En un ambiente no tan amigable porque es en la costa y aparte es un acuario, o sea, la humedad es muy grande. Tuvieron, obviamente, cristal madera tratada y, en particular, los elementos de unión tuvieron que someterlos a un tratamiento especial para la corrosión. Estaba seguro que la primera falla que va a tener, no sé cuándo, espero que sean muchos años, no va a ser en la madera, sino en la corrosión puede ser. ¿Qué es lo que pasó con la montaña rusa de México? El problema de la corrosión. La tuvieron que desarmar porque ya las uniones ya no funcionaban. Bueno, para estructuras de glández, claro, la madera es laminada, pero para la vivienda, como la que vemos en el centro, la fotografía, las armaduras ligeras, en este caso tienen cartelas, es la solución más práctica. Pueden usarse de muchas formas, aquí están dos ilustradas y la que tiene aquí el señor que está cargando y seguramente va a tener apoyo, me imagino, para entre dos personas. Pero vean la ligereza que tienen. Aprovechen aquí los dos materiales, madera y metal. El alma es metálica, con tubos. Tiene, eso si fuera de otro material, pues no lo carga un amigo, ¿no? Entonces, son formas de muy variadas. Cuando son cubiertas para techo, lo recomendable, pregúntale al arquitecto de Lorza, él les va a dar toda la información, es que deben tener pendientes, pues, de 25% para arriba. Es lo más conveniente. Estas son las armaduras de dos aguas y como este dibujito, podemos representar muchísimas más. Aquí tenemos los nombres que conservan en estos dibujitos. Son los nombres que se originaron en el país que las diseñaron primeramente. King Post, seguramente los ingleses se referían a su rey. El poste real, aquí la reina, poste de la reina, estructuras armaderas, Finghau, etcétera, ¿no? Diversos nombres. Esto es interesante y vamos a volver a ella. La incluí aquí para ir adentrándonos en detalles. Este concepto de las riostras, que ven abajo y arriba, son lo que hacen que el conjunto de armaduras que están aquí planteadas, si se fijan, la armadura cabecera es diferente. La vamos a repasar unos minutos más, los mismos que me quedan. Vamos a cubrir esto también, para que actúen como una unidad. Si no actúan como una unidad, se van a venir una tras otra, un efecto cascada y vamos a hacer un colapso. Pueden sostener toda la carga gravitacional para la que fueron diseñadas, pero si no tienen estas riostras, arriba y abajo, no van a... al primer empuje, así le soplan como el lobo a la casa de los cochinitos y se van a venir abajo. Aquí ni el lobo la tira, porque si tiene sus riostras longitudinales y las que tiene en la parte superior también, en forma diagonal, es más conveniente, ayudan a que cada una se soporten entre sí y no se vengan abajo. Entonces, la mayoría de los techos de los aguas que se hacen con viviendas o para viviendas son armaduras ligeras, he mencionado los elementos de unión, fundamentalmente clavos, pernos, carteles, cartelas. De madera, placas perforadas, placas dentales y a veces las cartelas se pueden usar adhesivos. Eso no es tan frecuente porque requieren cierto equipo especial para aplicarlas y mano de obra calificada. Pero cuando hay talleres que tienen esa forma y lo tienen, están capacitados para hacer estos procedimientos industrializados, es lo que facilita mucho la rapidez de construcción. Les decía que las armaduras son muy ventajosas, se pueden salvar hasta 18 metros de claro. Claro, esas serían ya armaduras más o menos robustas, pero aún así, 18 metros es un montón. Armaduras prefabricadas reducen el tiempo de construcción y rápidamente se te echa una obra permitiendo que se trabaje en el interior muy cómodamente con acabadas instalaciones que nos va a hablar en los arquitectos Sánchez en unos minutos. Cuando ya le pusieron el techito entra el arquitecto y su equipo a las instalaciones y quedan a salvo de la intemperie durante el proceso de la construcción. Normalmente las armaduras utilizan menos volumen de material que cuando son largueros y tirantes y no requieren equipo pesado cuando se trata de viviendas, cuando son estructuras industriales. Les voy a compartir unas cuantas fotos también me facilitó el ingeniero Ordóñez. Varias de estas láminas son de su cortesía. Él amablemente me las proporcionó. Y aquí están los que ya mencionamos del Queen Post, el Howie, los nombres que seguramente fueron los que las inventaron o las desarrollaron por primera vez. No dejan de tener inconvenientes, hay que reconocerlo. La imposibilidad, por ejemplo, de aprovechar el espacio como ático, porque vienen los elementos diagonales, ¿no? Ahí nos pueden andar metiendo tan fácil. Se podría, pero no pueden circular con facilidad, como si fueran largueros que se hacen ahí y si se utiliza muchas veces el ático para otros fines. El costo del transporte y la dificultad puede ser complicada si son estructuras muy largas. Las pueden transportar por secciones, ¿verdad? También depende de dónde estén ubicadas las obras, pero una armadura de 14 o 15 metros es difícil transportar en un camión. Pero si se divide en dos partes y luego se ensambla de 7 metros se facilita o de 6 metros, lo que sea, ¿no? Y una situación importante, las armaduras unidas con elementos metálicos como placas deben ser protegidas contra el fuego. Las normas técnicas tienen un capítulo, la de madera, donde ya abordamos esto con más detalle, basados en la información que nos proporcionaron los del 11 que hicieron un nuevo estudio muy amplio que lo incluyeron en las normas de proyecto arquitectónico. Esa fue nuestra guía, a eso nos referimos y la información que se introduce en esta norma de madera trata de que se dé una resistencia mínima de una hora para que tengan tiempo los bomberos de llegar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta construcción, eso se resuelve muy fácil porque se pone un cielo aquí abajo de yes o algo así y ya quedó protegida, no pasa nada, ¿sí? Pero si son así como esta que está aquí expuesta, pues aquí lo que optaron los constructores proyectistas fue usar cartelas de madera, menos complicada su protección, pero las de elementos metálicos como estas multiclavos que están aquí anotadas, digo, fotografiadas, sí se requiere proteger. Si las dejamos así y hay un incendio, pues se viene abajo esto en unos minutos, no tardan ahora, ni mucho menos. Es importante que la madera esté seca, estufada o secada, el aire libre cuando menos, dimensionada, por supuesto, contratada y lo ideal clasificada, que no es tan simple de conseguir, pero si no, los contratistas, los proyectistas pueden hacer uso de unas normas que el ONCE vende, que son normas de clasificación para madera de diferentes especies, ¿no? Se pueden hacer otros, este es un ejemplo con elementos curvos, ¿verdad? Este es más bien como una bodega, este no es una casa, este, pero existen muchas opciones, ¿no? Aquí estamos nada más resaltando las posibilidades de esta del poste real, a veces puede ser hasta sin poste, ¿verdad? Solitas así, pero este le da más estabilidad, pero son claros cortitos, conforme se van incrementando los números de elementos que se van intercalando aquí, decimos que pueden llegar hasta 18, ¿qué sería? Digamos un límite superior razonable, más para allá se puede hacer, pero ahí ya no pueden ser las maduras ligeras, como las que hicieron los ingenieros Ricalde y Ordáñez de veintitantos metros, no se puede hacer con madera de dimensiones escasas, porque sí se quedarían muy inestables lateralmente, tiene que ser madera más robusta, laminada, pero las ligeras, 12, 15 metros, como las que están aquí anotadas, incluso estas, ahí sí se puede hacer una forma especial que tenga una especie, si uno quiere meter cosas ahí o utilizar ese espacio, no son tan comunes, pero todo es posible, ¿no? Estos son los muros cabeceros, que ilustramos hace un poquito, donde se ve que el extremo de las armaduras ya no son diagonales, como veíamos en las otras, porque aquí van forradas y van, eso le da la rigidez, las del interior no van forradas, este sí, porque van, por decir, que la calle, y se soportan sobre el muro directamente, entonces en realidad no están trabajando como armaduras, sí resisten una carga, sobre todo las largueras que están acá arriba, pero se apoyan en el muro, por eso ahí la forma de diagonal no es indispensable, y se hace así para tener forma de clavar mucho más fácil los materiales de la cubierta del exterior, esos famosos tímpanos que le dicen término arquitectónico, son puntales en vez de diagonales, unos detalles rápidamente para no excedernos en el tiempo, algo que ya enfatizó el profesor Fuentes, el arquitecto de Lorza seguramente, la ventilación, se debe dejar espacio para poner algunas rejillas, cuando vienen ahorita vemos la solución en algunos volados, ahí abajo es donde se pone la ventilación, y si no, pues dejar unas rejillas por acá arriba entre armadura y armadura para que se pueda ventilar la construcción, ¿sí? aquí, cuando tiene cielo, si se les olvida poner aquí las ventilaciones que están aquí anotadas, unas rejillas, pues este es un caldo de cultivo porque no va a haber forma de impedir que la humedad que llegue a penetrar en algún momento por condensación por lo que quieran se salga, entonces ahí se va a cultivar hongos o cosas así, entonces siempre que haya soluciones en aleros o volados deben de procurarse integrar ventilación, de otra manera nos veríamos en problemas, estos son una vista de frente y superior de lo que veíamos antes en perspectiva de estos riostras diagonales que van aquí arriba en la cuerda superior se ven inclinadas, ¿no? aquí se ve pueden ser continuas o si está muy larga el claro o salva pueden ser unidas aquí, el chiste es proporcionar una interacción entre las diversas armaduras, si no están de veras así, le hacen así con el dedo así, la empujan tantito y no hay nada que la detenga, ¿no? 45 grados es lo recomendable y las de abajo que se ven aquí anotadas longitudinales pues horizontales, el conjunto de esto es una rigidez muy adecuada y estos techos soportan cargas verticales y horizontales de consideración, aquí vemos esa perspectiva que vimos hace rato estos detalles no los vamos a abundar vienen descritos en los manuales tanto en el que la con la Ford promovió con el apoyo de Comaco y en otros manuales a disposición de los usuarios de Comaco manuales de diversos orígenes donde vienen detallados pues cuántos clavos y de qué tamaño las cartelas etcétera y los cursos que promueve Comaco también se detalla esto una cosa muy importante que no se nos debe olvidar el anclaje es una manera muy eficaz pero no la única por supuesto si se deja ahogada una varilla con una forma así como de L y se sujeta arriba con una arandela una tuerca una tuerca y rondana esto da una rigidez a la construcción bastante grande y soporta vientos de importantes magnitudes ahorita anda lo que acá norma acá en la costa del pacífico bueno pues este se puede encontrar este en peligro muchas construcciones si no se logra el anclaje adecuado estaba viendo aquí las anotaciones muy importantes yo lo había omitido mencionar hay un documento que se hizo el año pasado con la coordinación de Comaco y la coordinación y patrocinio y promoción de Conavi y otras dependencias de unas especificaciones de madera para la construcción van a ver esto ahí hasta en colorcitos más bonito que estos muy bien detallados el grupo del arquitecto de Lorza con sus pasantes y sus asistentes tuvieron a bien a presentar todos esos detalles de una forma muy 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 precisa muy clara muy concreta los forros ya vimos pueden ser de diferentes materiales deben tener un grosor adecuado el cálculo nos va a decir cuál es para resistir la succión del viento sobre todo el sismo es el menor de los problemas para las construcciones de madera con cubiertas de madera el viento si es la la problemática por eso se pueden hacer diseños como de diafragma si es necesario si va a estar en la costa que los vientos son muy fuertes ahí si es necesario hacer una condición de análisis como diafragma y los forros pueden ser de muchos materiales de duela sencilla como esta que está aquí preferible machimbrada o porque le da una mayor rigidez y transmite mejor las cargas pero cualquiera de las tres formas es viable si se usa duela aquí se ven los anchos recomendados y el espaciamiento cuando son cantos de escuadra como la primera pues no se pueden espaciar mucho porque se sumirían ahí si son machimbradas hasta 80 centímetros el doble de espaciamiento y hasta se pueden usar anchos hasta menores y hasta grosores menores 12 en vez de 19 milímetros y si son cableros ya veíamos que no pueden pasar de 60 de 80 pudiera ser en algunos casos no es común en las cubiertas pudiera ser porque son cargas ligeras en entrepisos no desde luego que no pero en cubiertas si pudiera normalmente si se puede llegar a esto aunque el de 61 centímetros es más común porque requiere un grosor de tableros más chiquitos entonces son más económicas esta es la forma correcta de colocar los tableros aquí se ven perpendiculares a las viguetas estas y esta es nada más una ilustración de lo que sería una pequeña armadura sin poste real se puede hacer no hay nada que no le impide siempre que se logre una conexión acá arriba correcta y estos elementos hay que diseñarlos no vamos a detenernos aquí porque ya estamos por terminar pero esta información viene en las normas técnicas para madera ahí las pueden consultar y ven que se tiene que diseñar para flexión y compresión por el problema de que pueden ser excéntricas las cargas o pueden estar alabeados algunos de los elementos entonces se toma en consideración la compresión y la flexión se tiene que tomar en cuenta la estabilidad si son como columnas porque son elementos a compresión y esta es la ecuación todo viene con detalles para los diversos materiales en las normas técnicas y también se puede hacer cuando son largueros que tienen una cierta inclinación sobre todo en las naves industriales que tienen una inclinación en dos ejes esta es la ecuación compresión biaxial rápidamente me quedan dos minutos o tres les voy a mostrar unas fotografías que son cortesía del ingeniero Víctor Rubén Ordóñez maestro en ingeniería y maestro de maestros él me hizo favor de facilitarme estas aquí se ven estructuras muy ligeritas vean unas secciones muy comunes de una y media pulgada de grosor aquí se dirigió una maquinaria por la altura en que las van a subir si es una vivienda pues a mano básicamente aquí pues son cuatro o cinco metros que las tienen que subir pero el resultado son de estructura pesan por metro cuadrado 60 a 70 kilos este es otro diseño y construcción del propio ingeniero Ordóñez que me ha dicho favor de suministrarme estas cortesmente estas ilustraciones donde se aprovecha los dos materiales en su condición más idónea en flexión y en compresión la madera y en tensión elementos de metal vean el grosor de estas varillas es bien chiquito porque son pesos ligeros y aquí unos perfiles también muy delgaditos es una solución muy eficaz económica y muy funcional lo que sí quiero dejarles el recuerdo de estas fotos no los usen si pueden evitarlos los techos planos porque se hacen espejos de agua casi parece alberca no literalmente las consecuencias son muy negativas termino a la hora para que pueda continuar el programa para apuntar que con maderas pueden diseñar y construir estructuras del mayor grado de complejidad como decía la arquitecta Jenny ayer edificios de 50 pisos con el material este que están aquí con esta grúa esto es de material prefabricado del cross laminated hay ejemplos algunos en México que se empiezan a hacer o con armaduritas como la que vemos aquí que este tipo de cualquier tipo de construcción se pueden cubrir estadios el estadio azteca se podría cubrir con una cubierta de madera eso es lo que tengo para compartir con ustedes de nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación y para mí es un placer y un orgullo formar parte de tan distinguido grupo de ponentes muy amables y gracias por su atención su paciencia fuerte y claro adelante ok buenos días pues primeramente que nada igualmente darles las gracias por la oportunidad de participar con ustedes es un tema pues que prácticamente se deja mucho de lado que es lo de las instalaciones siempre nos como constructores nos enfocamos siempre a todo lo que son las estructuras de madera tal como dijo el doctor Raimundo o como lo mencionaba la arquitecta Jenny o el arquitecto Lorza entonces realmente este tema pues esperamos que sea pues va a ser más bien los aspectos mencionados van a ser los de lo más importante que podamos nosotros usar para una instalación en este caso nos estamos refiriendo a las instalaciones eléctrica hidráulica sanitaria y de y de gas entonces pues vamos a dar comienzo con lo que es la 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 ponencia vamos a ver qué es el contenido los objetivos y la instalación es cada una de ellas hidráulica sanitaria eléctrica y de y de gas tenemos que el objetivo en este caso es conocer los aspectos más importantes de estas diferentes instalaciones en una construcción mixta la correcta construcción y verificación de los sistemas instalación hidráulico sanitario eléctrico y de gas y pues para la obtención de una adecuada función de estos servicios y acatando las disposiciones que marcan los reglamentos respectivos para obtener una una correcta final del trabajo vamos a comenzar ahorita ya con lo que es la instalación hidráulica dado el tiempo que es muy breve pues vamos a tratar de hacerlo lo más este dinámico posible entonces por definición la la instalación hidráulica es el conjunto de tinaco cisterna tuberías de succión descarga y distribución así como válvulas de control válvulas de servicio bomba calentador necesarios para proporcionar agua fría caliente a los muebles sanitarios hidrantes de servicio como parte de este trabajo de investigar acerca de lo que es todo lo que es la instalación conviene hablar acerca de un concepto que es perfectamente válido que es acerca de lo que es la hidráulica que es la parte de la física a la que corresponde el estudio y aplicación de las leyes que rigen el comportamiento de los líquidos como el agua para el caso específico de las instalaciones hidráulicas y sanitarias estas nosotros las dividimos en dos ramas que es la hidrostática que estudia los efectos producidos por el peso propio del agua y por la aplicación de presiones sobre esta estando en reposo todo esto nos va a servir más adelante para estar viendo la dinámica dentro de las tuberías hidrodinámica estudia el comportamiento del agua en movimiento considerando cambios en los valores de presión y volumen y una de las propiedades de los líquidos es que ocupan volúmenes definidos al no alcarecer de forma propia vamos a ver los materiales más comunes que son de todos conocidos que son todo lo que son en este caso pues todo lo que son los tubos aunque claro que todo esto pues tiene mucho más elementos que son codos coples y etcétera entonces bueno el tubo galvanizado tubo de cobre CPVC termofusión que son los más usados en la actualidad dado el costo comparativo con lo que sería por ejemplo en este en cobre tenemos aquí ahora lo que son los factores a considerar son muchísimos los factores pero en este caso vamos a hablar hacia acá que las instalaciones evidentemente serán ocultas y alojadas en el interior de muros ductos pisos entre pisos y cubiertas y se debe de evitar que la tubería golpee la estructura utilizando para esto la colocación de materiales absorbentes de la vibración en los puntos de contacto lo vamos a ver un poco más adelante hablamos de la charola sanitaria impermeable esta charola es el sitio o lugar destinado en las losas de piso para alojar las instalaciones sanitarias y deberá ser totalmente impermeable tanto en la base como en el punteo con el muro asimismo este muro debe ser 100% impermeable para evitar filtraciones de humedad y en consecuencia pues la si la pared o la estructura es de madera pues la creación de hongos que atacan la madera tal como decía el doctor Mario Fuentes la humedad es el peor enemigo de la madera entonces eso es lo que lo que hay que proteger otra de las cosas que necesitamos saber y que a veces se dejan así a la deriva es por ejemplo el consumo diario por persona cuál es la el consumo diario por persona para darles la capacidad el cálculo de capacidad para tinacos y cisternas nosotros calculamos aquí una recomendación de consumo diario por persona cuando es medio rural cuando es de 85 litros cuando es por persona por persona y 150 por persona en zona urbana ¿cómo hacemos esta esta fórmula? bueno si es de una recámara ¿verdad? es nuestra base para hacer el cálculo sería uno por dos más uno quiere decir que tres personas para una recámara se calculan tres personas para dos recámaras cinco para tres siete ¿cómo sacamos el cálculo? pues es muy sencillo perdón para tres personas que fueran de 85 litros nos va a dar una cantidad de 255 si fueran de 150 pues nos va a dar 450 litros si esta de 5 personas por 85 nos va a dar 425 litros y si fuera 150 por 5 serían 750 y así sucesivamente para la siguiente también dentro de estas dentro de estas consideraciones que tenemos que hacer es que las cisternas que estamos que se utilizan actualmente serían como este tipo prefabricadas que nos brindan una protección de digamos cuando es de material que algún agritamiento alguna contaminación si hay algún tubo del bañal cerca nos producen una contaminación de nuestra agua luego perdonen si voy rápido son cuatro temas para hacerlos en 40 minutos tenemos después otros factores también es la presión mínima del agua del tinaco perdón la columna de agua entre la salida más alta y la regadera tendrá que ser de dos metros ¿para qué? para tener una presión de 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado que es la que nos da el funcionamiento óptimo para las muebles que requieren el agua la otra parte es el golpe de ariete y que se le conoce como presión dinámica y al cerrar válvulas el agua frena en forma brusca y cambia energía de presión aquí lo vemos en esta imagen la válvula está cerrada cuando abrimos la válvula exactamente esta presión dinámica que tiene el líquido fluye pero cuando nosotros cerramos la válvula llave entonces viene lo que es el golpe de ariete este golpe de ariete que es lo que nos ocasiona bueno pues que nos daña válvulas y nos daña empaques aquí lo podemos ver un poco más a detalle tenemos aquí lo que es la bajada de agua fría del tinaco la línea con un punto es el agua fría es el agua caliente que viene acá al tinaco el agua fría sale el agua caliente hace la distribución a todo lo que es la red aquí se puede apreciar que cada una de las salidas de válvulas pues se les ha agregado lo que es este tubo que tiene un tapón y que es que al abrir la válvula al pasar el flujo pasa pasa inmediatamente aquí a la a esta parte y es la que recibe el impacto del 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 flujo del agua perdón venimos aquí junto con la que es la instalación siempre pues encontramos aparejada la que es la instalación este sanitaria lo vamos a ver más adelante pero aquí acaba de hacer la observación cuando es la descarga de de esta línea nunca se hace en línea a 90 grados siempre es a un ángulo de 45 para evitar el choque directo con la pared del del tubo bueno es adelantándonos de la cuestión sanitaria pero aquí estamos viendo los golpes de ariete en esta imagen pues nada más tenemos aquí la red de agua potable agua caliente y agua este fría aquí obviamente el maestro se le había olvidado poner lo que estamos pidiendo aquí que después se instaló para los golpes de ariete aquí como vemos está también para la salida de la de este del lavabo que va a ver aquí en la parte de afuera del exterior aquí se usó un biodigestor el cual nos estaba funcionando para para detener para la colección de todas las aguas residuales cabe mencionar que para alimentar los muebles sanitarios de uso común en casa habitación que trabajan a baja presión como son los lavabos regaderos regaderas lavaderos y WC estos trabajan una presión mínima de dos kilogramos por centímetro cuadrado por eso es que hablamos que esto es equivalente a una columna de agua de dos metros de altura pasamos a la siguiente que es las instalaciones sanitarias en construcciones quiero mencionar que para estos tipos de instalaciones y de cualquier otra pues siempre cabe tomarse un poco de tiempo y proyectar cómo construir y hacer que los mejores materiales sean utilizados en una forma práctica para evitar reparaciones constantes y previendo un mínimo de mantenimiento eso se da pues con la limpieza periódica a través de los registros la instalación sanitaria tiene por objetivo retirar de las construcciones en forma segura higiénica las aguas negras jabonosas y pluviales además de establecer trampas hidráulicas para evitar que salgan los gases y malos olores de las materias orgánicas nuevamente nos referimos a todo lo que es la tubería de drenaje los 45 que son el desagüe de sanitario de la zona de regaderas etcétera las trampas de o sellos de agua para evitar la salida de los malos olores tenemos también que hablar acerca de los componentes de los materiales perdón de los materiales más comunes había una gran variedad de diferentes materiales para hacer instalaciones sanitarias hace muchos años de albañal hierro fundido etcétera pero ahora con la actualización de utilizar materiales más modernos más ligeros y fáciles de trabajar pues son tramos de 6 metros en los que podemos trabajar de una manera mucho más eficiente que es como este tubería de PVC sanitaria que también la encontramos reforzada pero es para casos especiales donde se requiera grandes presiones o algún tipo de tráfico sobre de ellas todo esto se relaciona y que son los elementos que nos componen para poder ser utilizadas óptimamente bueno pues tenemos el mínimo de componentes para el sistema de una casa habitación que es el inodoro la regadera lavabo regadero coladeras y los registros los registros en este caso pues deben de estar perfectamente sellados en el interior tener su declive recibir la tubería perfectamente sellada para evitar cualquier tipo de fuga entonces estos muebles son los que todo mundo conocemos y vamos a ver adelante la clasificación de las aguas residuales nosotros llamamos aguas negras a las provenientes de migitorios e inodoros también llamamos aguas grises a las evacuadas de vertederos y fregaderos llamamos también aguas jabonosas a las utilizadas en lavabos regaderas y lavadoras una parte importante de este sistema sanitario es que a veces se olvidan la importancia de las ventilaciones sanitarias como las descargas de los muebles sanitarios son rápidas dan origen al golpe de ariete provocando grandes presiones dentro de las tuberías y que pueden en un momento anular el efecto de los obturadores o sellos hidráulicos perdiendo el cierre hermético y dejando que los gases y malos errores salgan como resolverlo bueno utilizamos para estas dos situaciones los tubos de ventilación vertical que se recomienda deben salir por lo menos un metro y medio sobre el que es el nivel de la cubierta después tenemos bueno hablamos aquí tenemos una imagen del biodigestor que es lo que más frecuentemente está utilizando por las características de que no hay una contaminación del subsuelo ni más acuíferos en esta imagen esta esta se refiere a la distribución de tuberías tenemos aquí a la par la tubería de denaje donde están las salidas para sanitarios lavabos y junto con las de agua potable esta si ustedes notan aquí en estas partes de los puntos tiene tapones porque estamos con esta manguera estamos aplicando presión a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado para se deja aproximadamente 10 minutos para probar que no haya una caída de presión en un nanómetro entonces esta esta imagen esta fotografía corresponde a esta construcción que están aquí poniendo las tuberías de agua aquí están las de para la cuestión de eléctrica y básicamente a eso se refiere la concentración de lo que vamos a llamarle el muro húmedo que sirve como esto que es por un lado lo que es el baño con sus lavabos inodoro y regadera un lavabo exterior y por la cara posterior que es en este caso de este lado está la cocina entonces que es lo que damos a pie a la construcción de lo que se llama el muro húmedo donde la concentración de las instalaciones se hace en una sola unidad para economizar en lo que son los materiales esta esta es la casa las cubiertas están igual de madera tal y como lo explicó el doctor Raimundo Dávalos ya será pero aquí básicamente lo que estamos viendo son partes de las instalaciones luego vamos a ver instalación eléctrica instalación eléctrica nos dice que es que esta instalación en esta presentación se discutirán las consideraciones claves para la instalación segura eficiente de sistemas eléctricos en muros cubiertas de madera la seguridad de edad es nuestra prioridad en todo después la definición de la instalación sería la siguiente es un conjunto de circuitos que tiene como objeto dotar de energía de edificios de viviendas y en el que se incluye desde el proyecto así como la ubicación correcta de cada uno de sus componentes y accesorios porque siempre hacemos algo énfasis en lo que es el proyecto porque el proyecto inicial de la vivienda sea con vivienda mixta o sea vivienda con este tipo de madera regularmente se dejan a la ligera algunas soluciones y no hay nada mejor que desde el principio no tener esos errores para después estar tratando de corregirlos por lo tanto nosotros hacemos un procedimiento y colocación en dos etapas en la primera se procede al tendido y colocación que en este caso de las tuberías conexiones y conductores y cajas y en la segunda ya cuando está todo tendido de líneas cajas y demás es cuando ya vienen los accesorios complementarios como contactos apagadores y lámparas en este caso la tubería en alimentaciones son como derivaciones serán de tubo metálico o en este caso estamos utilizando un tubo de poliducto y en el caso de atravesar estos componentes como estos pies derechos se hace de una manera que después habrá que calafatear estas uniones de las de los orificios y de esas perfecciones hechas en elementos estructurales pues no podrán ser mayores de un tercio de lo que es el área el ancho de la cara si esto tiene nueve centímetros es un pie derecho entonces esto no deberá de exceder los tres centímetros normalmente este es pues el poliducto de tres cuartos que nos va a darnos con la pared exterior tres de 22 milímetros entonces estamos dentro de el parámetro que nos está marcando estas cajas pues son especiales traen aquí una parte de un tope que nos deja sobresaliendo exactamente media pulgada que es el grosor de un tablero de tabla roca o triple para que a la hora de que se haga el foro queda esto a la vista y estamos mencionando algunas consideraciones de la madera que se utiliza para la construcción de los muros y cubiertas aunque ahorita ya será redundante porque hablar de la madera tratada para hacer toda la edificación pues no se eleva el costo sin embargo como mencionaba el doctor Raimundo en Veracruz esta casa también tenía un alto riesgo por humedades y esto y el total de las maderas se utilizó fue tratada presión aquí podemos ver nuestro tema lo que es la instalación de agua esta es la base de tubo de cobre aquí se están poniendo algunos elementos que son los que nos van a sostener toda la línea de tubo galvanizado y las cajas para salidas de las de las para las lámparas entonces aquí nos habla del 19% inferior a la de humedad y ya también ya lo 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 platicaron con el este maestro Mario Fuentes y con el doctor Raimundo los cables aquí el cableado es muy muy importante porque también nos manda a los códigos que existen para las instalaciones y estos dicen que deben ser de alta calidad estar diseñados para soportar condiciones climáticas extremas y utilizar cables con elemento adecuado para traer la transición de la madera bueno habla de humedad en la madera cuando la madera es totalmente verde bueno pues esa humedad obviamente que nos transmite algo de electricidad los cables deben estar protegidos contra el daño mecánico esto se logra mediante la utilización de tubería especial para cable la cual aísla el ingreso de oxígeno en caso de un corto y previne la propagación del fuego interruptores los interruptores eléctricos son una parte esencial de cualquier sistema eléctrico deben ser de alta calidad y estar seguidos para soportar las condiciones climáticas extremas los interruptores deben estar instalados correctamente y ser accesibles para facilitar el mantenimiento se debe utilizar interruptores de diferencial de corriente residual para proteger contra los choques eléctricos eso se refiere a los que están equipados con interrepodes termomagnéticos ya entonces los tableros e interruptores todos los tableros deberán contar con una lista que identifique cada circuito que controla los botones o interruptores y se instalará la entrada equipado con dos interruptores termomagnéticos bueno es un tipo de cartuchos que utilizan para los switch de navajas en esta imagen en esta imagen estamos viendo esta esta construcción es la misma esta está en Ocotlán aquí podemos ver que hay las especificaciones complementarias que podemos marcar aquí es que el diámetro del tubo no deberá ser ocupado más del 40% del espacio por el cableado se debe tener una área libre del 60% hablábamos de que más sellado esté el tubo que no tenga entradas de oxígeno si hay un incendio se sofoca aparte de que vamos a utilizar el cable anti-flama todos los conductos además deberán de ser todos los conductos deberán ser continuos de caja caja o sea de esta caja hasta la otra y hasta la otra debe haber una continuidad y además sin empalmes o conexiones dentro de las tuberías la línea debe ser completa que hable del preferente del 12 anti-flama cuando hay un muro de madera el montaje de la caja para el contacto o apagador será sobre un separador de madera en este caso tenemos aquí la caja de cuadro de cargas en la que nos estamos viendo aquí un soporte de madera el soporte de madera entonces están atornillada igual va a ser lo mencionamos para las cajas de la luz pero eso es cuando no se tiene la caja adecuada si vamos a tener que meter un travesaño para sujetar ahí nuestras cajas contactos y apagadores aquí como podemos ver en una fotografía anterior que vimos no se veía esta plaquita nosotros tenemos que poner estas placas metálicas por las dos caras porque cuando se hace el forro de esta pared al meter las pijas para sujetar el panel de tablar rojo de TPLAY podemos perforar las líneas y ocasionar algún daño al cableado entonces para evitar eso se colocan estas placas por cada lado de donde va el políctono claro si fuera metálico bueno no sería de esa madera en techos de estructuras de madera igual como aquí se menciona lo vamos a ver más adelante tenemos en este caso se metió la manguera de políctono porque esta parte de acá va a llevar un plafón en la parte que queda aquí expuesta esta no va a llevar plafón va a quedar la madera expuesta la duela en la parte de arriba tal vez se preguntan esto que es un aislante térmico acústico que lleva y estos son los tirantes que habla el doctor de arriostrar nuestras maderas son riestras metálicas más como información complementaria entonces tenemos aquí toda la instalación si ustedes miran allá esta construcción se hizo previamente ya existía una construcción entonces lo único que se se aprovechó fueron todos los muros perimetrales de las tres colindancias y sobre esto se hizo esta se hizo esta construcción esta parte del exterior es la terraza aquí están por ejemplo los máximos diámetros de perforación esta es una viga de entrepiso que podría ser igual la de la cubierta en la que nos dice que un tercio del peralte de la viga es el único autorizado para poder ser la perforación en este caso tenemos un peralte de seis pulgadas que son quince centímetros entonces nos permiten hasta cinco centímetros aquí podemos ver esta línea de tubo que viene paralela a lo que es nuestra viga regularmente buscamos hacer esto ¿por qué? porque sería más trabajo y difícil estar preparando en este sentido transversal de las vigas entonces buscamos que sea en una forma alineada ahora aquí tenemos estas muestras que se hacen cuando si metemos por una tubería de agua que nos quede ahí que lo hemos hecho y podemos meter aquí el refuerzo igual de lo que es esta muesca también aquí nos dice que el vino son dos tercios del ancho del pie para poderlo hacer si esto tiene nueve centímetros dos tercios es lo que nos va a ocupar esta parte entonces la muesca del pie derecho no requiere refuerzo pero el refuerzo que metemos es metálico simple y sencillamente para no ocasionar daño a la tubería que se va a meter y esto se utiliza tanto en la cuestión de eléctrica como en la cuestión de este para la instalación de hidráulica aquí tenemos un interior esta es la misma casa de Ocotlán aquí está por ejemplo lo que es la conexión a un apagador un contacto tenemos lo que les comentaba la viga que está alineada tenemos aquí pues para pegarnos a esta parte de la de la viga pero igual puede ser central como en este caso se decidió que fuera central se tiene aquí la línea de tubo galvanizado y las salidas para los para las lámparas en este caso estamos metiendo el aislante esto se va a tener que calafatear entonces esta línea corre paralela a lo que es la viga tal y como tal y como está aquí entonces pues voy yo yo sé que este muchas muchos datos muchas importantes que aún tuve que eliminar muchas cosas por la cuestión del tiempo pero espero que que esté sirviendo esto tenemos por último lo que es las instalaciones de gas las instalaciones de gas también conocida como una instalación de aprovechamiento tal y como lo marca el reglamento al respecto de lo que es el gas y es la que consta de recipientes portátiles estacionarios aquí es muy importante acerca de los portátiles estacionarios porque pues son dos opciones muy distintas las cuales requieren de diferentes soluciones sobre todo de la ubicación la red de tuberías y conexiones y artefactos de control y seguridad para construir el gas desde los recipientes que lo contienen hasta los aparatos que los consumen regularmente no le damos importancia a lo que es la seguridad en el gas cada vez vemos accidentes por explosión de algún recipiente de gas y es por lo siguiente porque necesitamos saber que el gas es un combustible de alto poder calorífico y que arde con una flama excepcionalmente limpia esa es la razón por la que utilizamos el gas y es utilizado en instalaciones como digo de aprovechamiento doméstico comercial e industrial en este tipo de instalaciones insisto debe existir un diseño previo para la ubicación de cada uno de los componentes previendo una correcta protección tanto de tuberías como de conexiones y recipientes tenemos aquí esquemáticamente bueno esta es una casa de techo plano en la que el tanque estacionario está sobre la azotea pero el tanque estacionado igual puede estar a nivel de piso esta es la línea de llenado regularmente esta línea de llenado va a tener que ser hecha con un tubo de cobre reforzado por la alta presión que es para el llenado y la otra línea es vamos a decir ligero para el servicio a los aparatos dice aquí que materiales son los más comunes para esto el tubo de cobre rígido o flexible permitido su uso en todo tipo de instalaciones de gas LP hablamos del tubo de cobre rígido código K de alta presión que es el que comentaba yo para lo que es el llenado de este caso el tanque estacionario y tenemos lo que son las tuberías de polietileno que se utilizan en redes de distribución de gas natural en unidades habitacionales tenemos la manga especial de neopreno y pues se usa como una conexión final en planchas mecheros instalaciones de aprovechamiento provisionales o temporales hasta en puestos ambulantes viejos y en y en exposiciones bueno también hay una una restricción si se va a usar un tanque de gas en el interior no deberá de ser mayor de 5 o 10 litros de su capacidad y están especificadas para reglamento en donde se se prevean esfuerzos o vibraciones por asentamientos por cambio de lugar o posición de muebles aparatos de consumo por limpieza como es el caso específico de estufas pequeños hornos quemadoras y parrillas eso se refiere a lo que es el tubo de cobre también flexible pasemos a otros factores que son los que se refieren a la localización de recipientes se establece que en forma general y de acuerdo a lo que establecen tanto el reglamento de la destrucción de gas y demás instructivos que norman las actividades relativas a la obtención transporte de distribución y aprovechando del gas LP los recipientes deben localizarse sobre piso firme nivelado y en sitios en donde se tenga la plena seguridad de que estarán convenientemente ventilados a salvo de daños por golpes maltrato por movimiento de vehículos el paso de personas o animales además de procurar que no se expongan a riesgos ambientales como lo son inflamables explosivos corrosivos etcétera otra cosa también es que tampoco podrán deben localizarse en el interior de baños recámaras estancias ni bajo escaleras y no es permitida su instalación sobre ménsulas o repisas de fachadas interiores o exteriores de edificios ni ubicarse a una distancia menor de 20 centímetros de paredes o divisiones de material combustible o a menos de 3 metros de las siguientes fuentes de ignición que son alejados de cualquier flama alejados de motores eléctricos o de combustión interna motores eléctricos como la bomba del agua podrían ser alejados de anuncios luminosos alejados de interruptores de seguridad o apagadores después tenemos también la localización de los recipientes portátiles en instalaciones domésticas estos deberán ubicarse en lugares en donde se disponga de las mejores condiciones de ventilación natural y que se tenga el espacio suficiente que permita a los operadores hacer el cambio y movimiento de recipientes sin necesidad de realizar operaciones peligrosas el orden de preferencia para la ubicación de los recipientes portátiles es el siguiente en azoteas con acceso seguro y con escaleras fijas en patios o jardines que den a la calle también se considera que debe haber una separación entre estos cilindros portátiles de una distancia mínima de 50 centímetros previendo el máximo de seguridad no es permitido ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz o azotehuelas si el área de estos lugares es menor de 9 metros cuadrados o si las construcciones que los rodean son de una altura superior a 5 metros que impidan una ventilación adecuada la siguiente imagen ya la habíamos visto es simple y sencillamente para recalcar lo que es la prueba de hermeticidad la prueba de hermeticidad en todas las instalaciones ejecutadas para almacenamiento conducción y aprovechamiento de gas LP antes de ponerse en servicio deberán ser sometidas a una prueba de hermeticidad esta prueba consiste en que antes de conectar los aparatos de consumo a una presión manométrica de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado y durante un tiempo mínimo de 10 minutos normalmente siempre dejamos de lado el hacer un dibujo esquemático tipo isométrico pero a pesar de que en las instalaciones de gas los isométricos no se trazan a escala ni se marcan extremos o de conexiones de codos ni test se facilita cuantificar el material a utilizar al poderse observar los diagramas todas y cada una de las conexiones válvulas y trama de tubería pasando a la siguiente imagen esto ya viene y corresponde a lo que es el reglamento estos son datos del manual de la COFAN de la Comisión Forestal de América del Norte en la que nos indica que en este dibujo la distancia que hay de la salida de los tanques a una a una este tanque tanque a una flama de un calentador deberá ser 3 metros en estas distancias de tanques a contactos o interruptores si hay aquí un contacto o una bomba de agua y si hay una 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 chimenea ahí deberá de descubrirse 3 metros si hay una salida también una puerta o algo la distancia es a 3 a 3 metros luego tenemos esta otra que también es distancia reglamentaria de tanques al sótano si hay aquí hay un sótano tendrá que haber una distancia mínima de 3 metros respecto de lo que es la salida del del tanque y el sótano pues no sé estamos creo que en el tiempo las para mí la conclusión final de estas de estas trabajos de instalaciones que como les digo siempre las dejamos en muchos de los casos como como dijo el doctor Raimundo ya cuando llega el arquitecto que haga su instalación no previendo precisamente todos los cortes y resaques y cosas que tienen que hacer tanto en la estructura de madera de muros como de las cubiertas en los techos y previendo todo esto con antelación se puede llegar a una buena solución del proyecto y por eso menciono que los errores más comunes son el resultado de un mal proyecto ejecutivo y donde se nota la ausencia de detalles de todo tipo y que muchos de ellos se resuelven sobre la marcha generando retrasos en la obra o incrementos de costos y una baja calidad final la instalación de gas tal y como lo expresé al inicio un buen proyecto de instalaciones nos proveerá de un óptimo final en el que lo más importante es la seguridad ya que al existir elementos de estructura de madera se corre el riesgo de un accidente sea por fuga de gas o una posible explosión nuevamente reitero las 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 premisas que con las que inicié en resumen que es un buen proyecto hacer los detalles correctos basados en normas y reglamentos nos van a dejar un buen sabor de boca al final del día y pues por mi parte es todo sé que esto fue muy comprimido muy rápido pero son cuatro temas para este poco tiempo y de cualquier manera agradezco su su atención y esperamos sus preguntas comentarios gracias dejo también en la bibliografía es el manual de construcción de estructuras ligeras de madera de cofán manual de autoconstrucción de vivienda con madera de semarnat y conafor datos de instalaciones etcétera son profesores del politécnico y obviamente el reglamento de construcciones para la ciudad de México y y normas técnicas complementarias por su atención espero haber sido de utilidad gracias bueno primero muchas gracias a todos por la por la invitación y también por su asistencia pues vamos a presentar el tema que es mantenimiento preventivo y correctivo en estructuras de madera y en general en diferentes elementos bueno cabe cabe resaltar que justo pues también este tema lo estamos viendo acá desde bueno estoy ahorita en las instalaciones de la sedato y bueno a partir surge esta participación desde pues este interés también en fortalecer ciertas pues ciertos elementos que consideramos pues es importante que estén dentro de la asistencia técnica ¿no? que tengo entendido que es un poco también este este enfoque del webinar ¿no? fortalecer esas habilidades y aptitudes que hay en los asistentes técnicos bueno comenzamos definiendo a grandes rasgos los elementos del mantenimiento para una vivienda y pues como ya han comentado anteriormente hay ciertas consideraciones desde el diseño por eso aquí en la imagen está en la parte de abajo ¿no? o sea como que es lo fundamental para una vivienda que pues son tomadas en cuenta desde el proyecto arquitectónico y también desde pues algunos detalles que se van solucionando a lo largo del desarrollo de la obra ¿no? y bueno también estos detalles obviamente en el proyecto ejecutivo que se realiza que bueno eso ya lo han visto y pues también desde la selección y tratamiento del material ¿no? que bueno también por lo que entiendo en el contexto en el que la mayoría pues han estado o están desarrollándose ¿no? que es un sector social pues muchas veces es difícil lograr como elegir estos materiales de la forma más adecuada ¿no? también nos enfrentamos como a ciertas prácticas que ya tienen las personas que pues son difíciles ahí de pues no sé de sensibilizar entonces como que un poquito está más enfocado hacia esto este esta presentación más allá de pues estos detalles ya muy técnicos ¿no? para lo cual pues creo que pues existen ya varios insumos ¿no? varios manuales que pues sí son como más de ese enfoque y y estos otros dos elementos del mantenimiento que es el el mantenimiento correctivo y el preventivo el correctivo pues bueno se entiende perfecto ¿no? que es a partir de mitigar pues estos defectos los averías que se presentan en la vivienda y estos pues no sé ya se busca ofrecer alguna solución para que pueda continuar siendo operativa la vivienda o el elemento que esté dentro de ella y finalmente el mantenimiento preventivo que es el más menospreciado pues que son estas acciones para evitar el deterioro ¿no? y del lado izquierdo está esta pequeña notita que la tomé de las recomendaciones de mantenimiento en vivienda en general digo no es especializado en madera es de la CONAVI ¿no? y que no hay que olvidar que las viviendas constituyen un capital económico y social para las familias que es muy valioso y que pues generalmente es muy difícil de sustituir ¿no? como para que quede en el olvido o que quede abandonado entonces creo que ese es de los principales elementos como a considerar en eso dentro del mantenimiento preventivo pues la idea es garantizar que continúe el funcionamiento antes de que justo pueda ocurrir alguna avería o algún accidente que esté deterioro de forma general se pueden contemplar tres uno que es el programado en donde se realiza un plan con ciertos tiempos en donde pues se tienen que hacer ciertas mejoras o ciertas reparaciones y justo también revisiones y diagnóstico que creo que es lo más importante del mantenimiento como el diagnóstico otro que es el de oportunidad que pues se aprovechan periodos en desuso de la vivienda que bueno igual retomando pues en la vivienda social pues esto es un poco complicado porque pues generalmente incluso mientras se va construyendo o se va autoproduciendo una vivienda pues la gente está ahí mismo habitando y el predictivo que es cuando algún material ha concluido algún periodo incluso antes de que de que visiblemente tenga algún problema pues como hay incidir pero bueno esos también son en realidad pues los menos visibilizados creo que podríamos aspirar como al justo al mantenimiento programado en donde se consideran ciertos tiempos o se hacen ciertas recomendaciones para que las familias puedan pues tener contempladas estas actividades de mantenimiento y ah perdón regresando al mantenimiento preventivo pues también recordar que de por sí pues si han habido ya ciertas prácticas que se que se realizan pues incluso tradicionalmente y que justo van muy relacionadas también con los periodos de la naturaleza ¿no? o sea como que pasa lluvias ¿no? y se hacen ciertas ciertas adecuaciones justo aprovechando la temporada de secas entonces que creo que pues es bastante útil como irnos ceñendo a esos tiempos que ya que ya se tienen conocidos por otro lado está el mantenimiento correctivo que pues se clasifica en dos uno que es el inmediato y el otro el diferido ¿no? inmediato pues como su nombre lo dice y el diferido pues justo es a partir de un plan de mantenimiento que vuelva a esto ¿no? como que es bueno considerarlo para poder nosotros transmitir también esto hacia las personas igual haciendo un énfasis en el trabajo que pues justo también se está impulsando acá desde la SEDATU para visibilizar la importancia de la autoproducción de vivienda es pues mencionar este proceso de autoproducción ¿no? en donde pues como podemos observar pues nosotros generalmente pues incidimos en la planificación en no sé pues incluso como en alguna asesoría para los permisos en la selección de materiales en la construcción y la supervisión de la obra pero pues justo generalmente se tiende a olvidar esta parte del uso y mantenimiento que es algo que pues o sea siempre debemos de tener en cuenta y pues justo porque es el que garantiza la habitabilidad a lo largo del tiempo ya que extiende la durabilidad de los materiales o sea que se protege esa inversión que se hace inicial pues cuando se hace de forma preventiva también reduce los gastos que puede después llegar a ocasionar para las familias y que permite que continúe íntegro funcional la estructura y por lo tanto pues garantiza su seguridad y pues está también aquí este elemento de la habitabilidad como pues justo uno de los elementos de la vivienda adecuada entonces pues yo creo que es en el que más justo incide la asistencia técnica por lo tanto pues ahí está como la importancia de poder transmitir esto bueno y para esto igual con los mismos fundamentos que ya han visto en las sesiones anteriores pues la madre al ser un elemento que pertenece a la naturaleza pues por lo mismo es propenso a deterioro por diferentes agentes y a grandes rasgos se clasifican en dos los abióticos que son los que están originados por causas de pues del intemperie ¿no? de climáticas que es el agua o sea el agua tanto como de la lluvia o como de la misma humedad que hay los rayos del sol y el fuego y en los abióticos están los hongos las plantas y los animales ¿no? que pues justo los hongos también están muy relacionados con los porcentajes de humedad o sea con el agua y bueno las plantas y los animales también como en general como más a las prácticas ¿no? de revisar de limpieza etcétera está también esta imagen del lado derecho pues justo como como haciendo este énfasis entre como la asistencia técnica pues también incide en esto ¿no? o sea en poder transmitir como ese ojo que ya se tiene para para poder diagnosticar ciertas problemáticas ¿no? en las construcciones entonces por este aquí ¿no? elementos a contemplar desde el diagnóstico y evaluación de las condiciones de la vivienda dentro de las condiciones climáticas que pues son estos factores abióticos la madera pues es importante revisarla desde la estructura los muros portones puertas más adelante lo vamos a ver diferenciado por cada uno de los elementos constructivos y bueno en cuanto a los rayos de sol pues es importante revisarlo porque este daño fotoquímico que es ocasionado por los rayos ultravioleta y también por los rayos infrarrojos va pues poco a poco debilitando primero la superficie de la madera y posteriormente pues justo este mismo deterioro va permitiendo que otros elementos como el agua pues vayan penetrando también la madera por otro lado también está el fuego que bueno esto se entiende perfectamente y que también es una de las causas por las que pues ya en muchos lugares ya no no se prefieren este tipo de construcciones ¿no? por este temor en cuanto al fuego por otro lado está la humedad ¿no? estas condiciones de humedad pues es importante o sea de por sí ya bueno igual en alguna otra de las presentaciones se vio que pues justo por las mismas características de porosidad de la madera pues tiene ya cierta cantidad de humedad ¿no? y esta pues depende de las condiciones ambientales y pues justo además también por otros factores entre estos más importantes que están la humedad en el aire y la temperatura también ¿no? tenemos esta nota de que el contenido de humedad en equilibrio oscila entre el 10 y el 15% de humedad al interior de la madera y pues justo mayor humedad en la madera es más susceptible al deterioro por eso es importante el mantenimiento con tener esta consideración el exceso de humedad lo puede ocasionar la acumulación de agua de lluvia algunos efectos en los techos y cubiertas el contacto de la madera con los muros de algún otro material justo como el adobe cantero piedra esto lo menciono porque justo pues el tema es vivienda mixta y varias de las propuestas que se han estado realizando pues justo es contemplando esta diferencia de materiales y pues es importante la revisión como de la compatibilidad entre estos materiales la condensación en zonas poco ventiladas y el contacto con materiales metálicos y bueno el otro agente deterioro que son los elementos bióticos están los insectos y los hongos los insectos pues bueno ya que en México es pues un país biodiverso pues hay una gran cantidad de condiciones climáticas que generalmente pues son lo hacen muy propenso a distintos animalitos que son bueno insectos xilófagos perdón y que son la primera causa de deterioro de la madera según las necesidades de humedad se dividen en insectos de madera húmeda y en insectos de madera seca y pues generalmente atacan más como a madera recién cortada ¿no? que también son que tienen un contenido de humedad alto y pues generalmente también creo que algo que es importante atender por ejemplo en algunas comunidades pues tienen ciertas prácticas ¿no? para para poder digamos prevenir ciertas ciertos insectos que aparecen en las estructuras en la estructura del árbol entonces pues también creo que es importante poder atender estas prácticas o sea tenerlas ahí en consideración y bueno los hongos que aparecen generalmente porque pues son dispersadas por el viento la lluvia o por animales también que están por ahí y pues estos hongos cuando encuentran este sustrato que es la madera pues más la humedad y la temperatura es cuando empiezan a crecer entonces también por esto es que es importante la preservación y pues sobre todo intentar mantener las superficies lo más lisas posibles para evitar que estos animales puedan entrar por los hongos pues de forma general de acuerdo a los elementos que hay en la vivienda empezamos desde el piso o bueno pisos y también la cimentación de hecho primero es la cimentación pues algo que es importante es cuidar la humedad subterránea desde el diseño especialmente en zonas cercanas a las costas pues esto es porque igual el manto frético pues generalmente es mucho más alto entonces pues la revisión debe de ser más continua justo este es el otro punto hay que recomendar llevar a cabo revisiones sobre el estado de la cimentación y en su caso pues poder aislar con impermeabilizantes o repararlas por ejemplo también en las viviendas que tienen alguna cimentación corrida con mampostería también es importante no poder aislarla de la intemperie por otro lado es un poco menos común los pisos de madera menos común aplicado hacia la vivienda social en realidad pues actualmente no hay algún como programa o algo así que incluya este tipo de pisos pero bueno de forma general pues dar también como esas instrucciones si es que se llegan a colocar creo que lo más importante es considerar la temporalidad que diariamente pues se tiene que hacer una limpieza para así evitar que pues estos agentes bióticos de forma quincenal hacer una limpieza un poco más a detalle y poder también humectar las fibras de la madera y cada 10 años o más el pulido de la madera por un profesional que pues también pues es algo más costoso entonces de forma pues general no casi no se utilizan en la vivienda social justo también por estos costos en muros pues sobre todo los que tienen como esta función estructural y bueno también de separación de espacios que es lo más común pues está estos esfuerzos se enfocan en evitar la humedad por la condensación esto es a través pues justo desde el diseño con la ventilación entre los muros y en bajopisos consiste también en reparar grietas y algunos esprendimientos en forros en dar mantenimiento a la pintura o al lo que se le haya puesto de algún químico sobre ella y revisar las conexiones metálicas también esto es pues aquí también quería agradecer al doctor Mario Fuentes Salinas quien también proporcionó información sobre estos elementos y bueno también aprovechaba este momento para agradecerlo bueno continuamos en muros bueno este es evidente ¿no? la humedad y el polvo también el sol afectan a todas las pinturas por lo tanto se deben de considerar las superficies que se deben de pintar periódicamente hablamos en específico de la pintura porque justo es la forma pues más barata eficiente y disponible en todo el país que es la que más pues sí también más asequible ¿no? en en todos lugares y que por lo tanto es la que se utiliza más comúnmente para proteger los muros de madera este con el tiempo de estas pinturas pierden el brillo colorido incluso pueden llegar a desprenderse por efectos de la humedad ¿no? entonces pues esto también es hacer esas recomendaciones ¿no? de que se tiene que quitar la pintura vieja se tiene que que dejar la superficie limpia y volver a colocar ¿no? o sea para eso es como retomar la primera parte de la presentación sobre la periodicidad entonces pues mencionar eso ¿no? porque también pues muchas veces para las personas es más complicado pues poder observar esos problemas porque diariamente los ven ¿no? entonces sí para esto es esta agenda ¿no? se recomienda y bueno la pintura pues da esta protección ante la suciedad ante reactivos químicos y pues en general ante el perismo también al desgaste mecánico y al deterioro por agentes bióticos en esta imagen de la parte aquí abajo pues se ve como es un material poroso ¿no? en el cual se llegan a acumular polvo la suciedad grasa pues incluso como hay no sé cosas de algunos animales ¿no? entonces pues por esto es importante que con esta ya sea con la pintura o con el barniz que se ya colocar o sea en general pues estamos sujetos muchas veces a los materiales que hay pues ya en el sitio ¿no? o en pues no sé por las chapalerías o casos de materiales que hay y pues que ese es el objetivo ¿no? o sea que se puedan colocar sobre superficies secas sobre superficies limpias y pues para que puedan tener una mejor adherencia y bueno por otro lado en las cubiertas pues es importante también mencionar que esta revisión y este diagnóstico así como pues las acciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo se tienen que hacer en todas las partes que conforman la cubierta ¿no? desde tal cual el recubrimiento ya sea las tejas láminas o el impermeabilizante que se coloque hasta pues las armaduras o serchas que se coloquen morillos o polines bueno dependiendo de la región ¿no? que van cambiando los nombres y pues también ir revisando los canales de desagüe así mismo también digo anteriormente compartieron instalaciones y pues también las instalaciones sobre todo en cubiertas por las eléctricas que estén en buenas condiciones los cables para pues evitar algún algún desastre y con algún corto o algo así entonces también se sugieren estas previsiones de forma periódica canales de desagüe pues es evidente por el por la humedad ¿no? las armaduras más adelante vamos a ver un ejemplo por ahí y sobre todo pues justo en tejas láminas impermeabilizante pues revisar las juntas revisar que estén limpias para poder pues para que la lluvia fluya con normalidad entonces están estos otros elementos las revisiones calendarizadas la limpieza periódica y el reemplazo de elementos que estén en mal estado ¿no? ya sean pues justo estos que están en la parte superior tejas láminas o impermeabilizantes y bueno este era un muy buen ejemplo que también compartí el doctor Mario Fuentes sobre que las técnicas constructivas deficientes pues generan problemas posteriores ¿no? y por esto pues la capacitación es como la mejor inversión ante este se puede ver aquí como una de las herchas pues está solamente clavada y pues o sea se vuelve ahí un problema entre mantenimiento y entre revisión de las piezas entonces pues también tener ahí esas consideraciones de diseño y bueno la clasificación de tipos de protección están en dos una que es no química que pues de forma general es por el diseño y la que es química este pues generalmente están aplicadas en piezas que están al exterior bueno en elementos en exterior pero también interior ¿no? o sea en exterior pues justo para evitar estos problemas de intemperismo y de animales y al interior pues de animales ¿no? aunque no estén tan propensas al intemperio bueno tal cual su nombre ¿no? consiste en la aplicación de sustancias para prolongar la vida útil de la madera al hacerla resistente al ataque de hongos insectos fuego y al intemperio así como mejorar su estabilidad dimensional ¿no? pues justo volviendo a esta primera una de las primeras diapositivas pues como es un un material natural pues es prácticamente un alimento ¿no? para para diferentes animalitos que están ahí y bueno aquí quería compartirles algunas imágenes sobre pues esta esta vivienda tiene alrededor de 90 80 80 y 90 años y pues como que aquí llama justo la atención como pues justo es una vivienda de tanto tiempo y en general los elementos que tiene no pues no hay no hay conexiones metálicas ¿no? todo prácticamente justo es madera con madera y pues otros elementos también de la naturaleza entonces también o sea aquí llama la atención como pues muchas veces estos mismos materiales que ya se encuentran en el lugar sobre todo pues por ejemplo en este caso que está la tierra que están estas varas de madera y pues tal cual estos horcones y morillos pues al ser también madera tropical o sea en esta zona que pues es tropical ¿no? a continuación y en seguimiento a las preguntas y respuestas vamos a dar lectura algunas que tenemos este en el chat incluso tenemos pendiente unas preguntas del día de ayer entonces vamos a empezar a leerlas y ya el el ponente que gusta que gusta dar respuesta este micrófono está disponible mencionan del día de ayer si dice dónde se podría conseguir los insumos para la conservación si alguno de los ponentes quisiera contestar yo quisiera opinar al respecto adelante en la oficina de Comajo ahí concentran la mayor parte de la información pertinente referente a productores de diferentes temas entre ellos los de las sustancias preservadoras el doctor bueno el profesor Mario Fuentes ya se fue ya vi que se desapareció de aquí pero ahí con el arquitecto les puedo decir cuando menos cuáles son las empresas antes tenían una división de preservadores arquitecto no sé si todavía la conserva el arquitecto pero de todos modos si tienen los contactos que les pueden orientar lo mismo una de las preguntas que vi previamente es que dónde pueden dar asesoría para construcciones de techos y demás la misma organización como acudirse su fuerte digamos la promoción y la capacitación inclusive si no les pueden resolver el programa les pueden dar las referencias en donde pueden conseguir las respuestas y si buscan asesoría y consultoría de temas de construcción esta es la organización el arquitecto puede muy bien darles la orientación necesaria gracias doctor hay otra pregunta yo quisiera opinar antes que era Olga adelante identificando un poco el doctor Ravalos aquí en Comaco pueden seguir mucha información les vamos a poner una tira en el ratito y los teléfonos y demás para que se comuniquen con nosotros tenemos un banco de datos que en un momento les puede ser utilidad tenemos planos estructurales en el manual COFA casi al final viene un instructivo para hacer planos estructurales con madera hay mucha información de su manual y aquí en Comaco la pueden conseguir ahorita les ponemos la línea de todos los datos muchas gracias arquitecto hay otra pregunta está dirigida al profesor Mario sin embargo es probable que alguno de los ponentes que se encuentran en el aula pudieran responderla y dicen que se puede aplicar para la protección de madera en ambientes con microclimas constantes es decir por la mañana sol a mediodía lluvia por la noche alto rocío y así sucesivamente ¿Me permiten? aquí hay dos cosas una cosa es la protección de la madera previa ya vieron con el maestro Mario Fuentes los procesos de tratamiento en cuanto si es con misales hidrosolubles o sales oleosolubles eso lo vieron ayer pero aquí aparte del tratamiento de contradiccios al final de cuentas la madera trabaja dependiendo del contenido en el lugar el microclima obviamente va a variar pero si aparte de ese producto para preservar la madera necesita un producto para darle mantenimiento de la madera hay productos como aumentado son a base de tintas que aumentado hay productos extranjeros aquí el aceite de linaza nada más es la contrahumedad no es contra bichos entonces aparte de darle el producto preservante hay que ponerle un producto que le dé mantenimiento sobre todo si no está en el exterior por los rayos UV la madera se va a poner grisácea ¿se me explicó? porque el cambio de sol y lluvia van afectando la limina de la madera se degrada y se pone gris si ponemos este producto encima del preservante la protege más ok no sé si con eso tiene contestada su pregunta digo ese producto pues no puedo hablar comerciales obviamente gracias arquitecto otra pregunta en cuestión de impacto ambiental la obtención de materiales para la construcción de madera es menor o mayor que los métodos alternos como con concreto o metales doctor Lávalos ¿tú tienes más información? bueno definitivamente el uso de la madera en la construcción no sé si se discutió aquí ampliamente pero cuando seguramente se mencionó por el arquitecto Jenny el propio arquitecto Losa si es es muy viable la utilización de madera en el concepto de de captura de carbono secuestro de carbono de hecho en muchos reglamentos o en algunos reglamentos de otras partes del mundo ya empiezan a ser orientados es decir se deben de utilizar materiales amigables con el ambiente y que permitan también un funcionamiento muy adecuado de las estructuras de las edificaciones la madera aparte de tener esa virtud de la captura de carbono mantenerlo ahí y no no generar mucho cuando se produce también también tienen otras virtudes como las capacidades de aislamiento térmico entre otras que favorecen el funcionamiento de las construcciones decía el arquitecto Cecilia que la combinación de tierra con madera puede ser muy adecuada esa yo la he visto pero sobre todo en la parte norte del país donde el clima es más árido porque a los muros de tierra no les afecta mucho digamos en el ambiente la combinación de materiales puede ser muy positiva y la madera aprovechar sus virtudes porque el funcionamiento en el caso que les decía de la combinación de materiales el consumo de energía para enfriarla o para calentarla se reduce mucho además de utilizar materiales amigables naturalmente ayuda mucho a que el funcionamiento de la construcción no es necesario recurrir a tanta energía para calentarla o enfriarla entonces esas son dos virtudes que sumadas favorecen a la madera en comparación con muchos otros materiales competidores bien gracias otra pregunta adelante adelante pues justo en como lo comenta el doctor Dávalos quería presentar rápidamente una imagen que tengo por aquí en donde se ve el balance energético de materiales de construcción aquí está específico para paredes pero aquí está el consumo justo de energía que se utiliza para la obtención de ellos y eso que aquí en revestimiento de madera digamos que es una forma un poquito más industrial pero está aquí la reutilización pues no se utiliza nada porque ya están la tierra compactada la madera bueno otros bloques de tierra bloques de piedra bloques de cemento macizos revestimiento de aluminio y placas de hormigón armado muy relevante esa información arquitecta ahí se destaca exactamente lo que decía ya con números claramente si uno va a hacer una construcción de hormigón concreto o de aluminio no se diga imagínense el consumo energético que bueno que nos comparte esa información muchas gracias si justo es como ahí para complementar porque al final personas como muy visuales y pues se ve la proporción es descomunal y también ahí es como una invitación a ver pues justo el proceso de producción de pues tanto del cemento como del aluminio del acero pues si vemos su diagrama de producción es que no a ver si lo tenemos por aquí que es esta de producción del acero a ver si sale porque lo tenía justo ternio ya bueno aquí está y digo no se ve tan bien de hecho se ve muy pequeñito pero bueno pues la idea es que se vea ¿no? o sea desde la mina o sea desde la mina que tal cual ¿no? o sea es un hoyo que se hace en la tierra que erosiona o sea se quita pues prácticamente toda la posibilidad de vida de ahí hasta pues que al final se convierte en un un elemento de construcción pues es un proceso muy largo que involucra pues a muchas personas que involucra muchos procesos o sea incluso muchos países ¿no? o sea muchas minas pues ni siquiera bueno aquí en México sí hay muchas pero pues o sea justo en esta importación importación pues se gasta mucha energía ¿no? o sea por eso es como estos niveles de esta otra gráfica que mostré ¿no? sobre qué tanta energía se necesita para la utilización de cada uno de los materiales ya al final al sitio pues es muchísima más ¿no? y pues justo a diferencia de la madera que pues prácticamente de cómo se toma pues se hacen ahí algunos ajustes pero pues prácticamente no hay una transformación muy grande ¿no? entonces pues sí justo en impacto ambiental pues no se no se puede bueno sí se puede comparar pero la comparación para nada es pues a esta misma no hay la diferencia gracias yo quisiera hacer un comentario adicional el arquitecto Carl Solares en el chat ha puesto aquí un comentario la madera es el único material de construcción que proviene de un recurso natural no es el único pero probablemente el más importante quisiéramos creer el bambú está adquiriendo adquiriendo mucha interés en México en últimos años y se usa mucho en Sudamérica en Asia Centroamérica o sea es otro recurso natural renovable que tiene sus particularidades no sé si sea el más importante pero tiene relevancia gracias el arquitecto de Santiago que anda por ahí le está haciendo algunos proyectos muy interesantes algún día nos puede platicar de ellos gracias otra de las preguntas ¿a dónde o con quién se puede uno contactar para solicitar una cotización de una construcción de madera o de un techo de madera? aquí pueden hablar a Comaco directamente los que analizamos con los socios ok gracias otra pregunta otra pregunta ¿qué tipo de acabado es recomendable dar a la madera para el techado posterior a la aplicación del antiparásito o fungicida una protección a base de poliuretano y solventes o es más recomendable el aceite de linaza? si me permite opinar yo creo que si el techo está cubierto no requiere más que eso o aumentado el techo de la estructura de la madera que aparente habrá que poner lo que dicen los sudaritos para que no se degrade la madera pero si está protegido básicamente con eso tiene o sea si la madera está preservada no tiene problemas si tiene si tiene la cubierta del techo eso lo está protegido y la mejor protección para el techo es la pendiente lo dijeron los ponentes todos previos la mejor protección es el diseño si se lo decía la arquitecta Cecilia profesor Fuentes el arquitecto de la Osa todos ellos expertos el diseño es la mejor solución procurar que el agua escurra etcétera 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 y luego las otras sustancias vienen a ayudar pero lo mejor es hacer un diseño con ventilación con drenaje y evitar que el agua se meta si me permite me parece que la pregunta es acerca de que ya está el techado posterior a la aplicación del antiparásito fungicida pero que como ya es un techo ese techo debe estar protegido con una impermeabilización llámese membrana app ya me diste micrófono si si adelante es que la pregunta es para el techado ya cuando es un techo ese techo a pesar de tener su tratamiento fungicida como es el techo final de una vivienda debe ser impermeabilizado esa pregunta tiene que tener la respuesta es que tiene que tener una impermeabilización a base de un sistema de impermeabilización llámese teja asfáltica teja de barro membrana app la que sea pero es importantísimo que esa techumbre de madera debe estar protegida con su antiparásitos y después impermeabilizarla para que la humedad y la lluvia no me degraden ese tratamiento rápidamente y me permita que esa techumbre se conserve gracias entendí la pregunta por otro lado efectivamente todos los techos es obvio tienen que llevar impermeabilizante de cada uno todos los techos es obvio tienen que llevar impermeabilización así de fácil todo hasta los que no son de madera gracias gracias en instalaciones eléctricas dentro del tubo galvanizado que porcentaje de espacio debe haber hay una norma que lo indique me refiero al porcentaje de espacio interior de acuerdo a la norma si se escucha es un 60% de espacio debe quedar de espacio libre en el tubo y bueno de acuerdo a las diapositivas que se pasaron pues evidentemente en el caso de poliductos de de PVC naranja no es recomendable por experiencia y por reglamentación yo siempre he sugerido y he construido con tubería de pared delgada galvanizada ya sea en el interior de los de la estructura de madera o en aparente ¿por qué? porque al momento de existir un cortocircuito los cables se calientan y al estar pues juntos dentro de una tubería a pesar de mantener ese 60% de porcentaje de amplitud en el tubo si generan un calor y se empiezan a quemar los plásticos y en el caso del PVC anaranjado que se veía en las diapositivas no es lo conveniente esta es para la pregunta que hicieron también la contesté por ahí gracias sí otra pregunta ¿cómo se consigue o vende los manuales de CONAFOR? correcto al respecto quisiera comentarles que la mayoría de las publicaciones que produce la Comisión Nacional Forestal están disponibles de manera gratuita algunos de los ejemplares que ya no desafortunadamente ya no los encontramos de manera física los podemos encontrar de manera digital entonces sin ningún inconveniente igual en los correos de contacto así como en el correo que apareció para el registro del evento podrían solicitar la información y con gusto de existir la versión disponible se los podríamos compartir gracias otra pregunta ¿en México se utiliza o alguien estudia la madera modificada térmicamente la madera carbonizada la madera densificada madera acetilada que son alternativas al preservado? doctor Raimondo no hemos hecho estudios nosotros sobre esos productos en particular pero depende depende para qué lo quiera usar qué tipo de estudios puede hacer nosotros no los hemos hecho en estos casos pero pues se podrían programar si fuera indispensable dice aquí que son alternativas al preservado si no no hemos hecho estudios en ese sentido los que pueden encontrar en la literatura hay información bastante amplia al respecto pero yo recuerdo que en México no hay muchas instituciones que lo hayan hecho me permiten agregar algo mucha gente busca la madera termotratada pero en todo México no hay quien lo haga porque es un proceso no es sencillo se requiere inversión esa pregunta la consulté con el ingeniero Mario Fuentes y nos dijo mira no se trata de andar quemando la madera así no se trata de eso para preservarla es un proceso complicado como momento requiere una inversión para termotratar la madera no lo vean como una termazón perimetral en la madera tengan mucho cuidado gracias otra pregunta ¿qué madera se recomienda para construcción de casas o muebles para exterior en zonas costeras o si se implementa madera de pino de zona templada ¿qué tratamiento se le debería dar? doctor pues como dice la madera de pino tratada puede funcionar en la mayoría de los casos yo les decía que la madera tratada en buenas condiciones bien tratada se puede mantener por muchos años la preocupación que yo tendría más que la propia madera si está bien tratada son los elementos de conexión eso sí la corrosión ahí sí les va a hacer sufrir si no se toman las precauciones debidas por ejemplo usar clavos galvanizados todos los elementos galvanizados y de preferencia tratarlos con algún procedimiento tropicalizado no sé que lo puedan utilizar de tal manera que no se corroban la madera les va a durar mucho si está bien diseñada la estructura no se moja no le entran así fácilmente las filtraciones de agua y eso lo que más me preocuparía a mí serían los elementos de unión si son metálicos y si no están tratados en poquito tiempo se les van a corroer gracias también quería hacer perdón sí adelante adelante sí justo que también o sea el no ser una pues justo una madera de la región o sea el pino en una zona costera bueno aquí en México pues siempre se tiende a que pues cede ¿no? o sea sí no se preserva igual ¿no? que una madera local y yo creo que también es considerar que pues tal vez tiene que haber como algún tipo de reemplazo ¿no? entonces desde el diseño pues ver si si se puede considerar esto o sea que que sea fácil de montar y desmontar no sé si creo que hay en las fotos que coloqué o sea justo en un lugar pues utilizamos una madera que no que no era local porque no podemos conseguir madera pues digamos de forma legal ¿no? ahí entonces se trajo de otro lado y pues desde las mismas conexiones que se colocaron ¿no? y la disposición de las columnas pues la idea era que si en algún momento se tenía que que reemplazar alguna pieza pues se pudiera hacer sin sin comprometer lo demás de la estructura ¿no? entonces creo que creo que también no casarnos con esta idea de que pues se quede ahí para siempre porque pues el clima y sobre todo justo en zona costera que pues se lleva todo o los huracanes etcétera pues no no queda aferrarnos que ver para digamos para siempre pero pues no sé desde el diseño ahí podemos también atender eso gracias voy a agregar algo por favor yo tengo una experiencia una de las cosas muy bonitas ¿se acuerdan de la montaña rusa que había en México? la estructura era de madera madera de pino estaba tenía conectores metálicos galvanizados no me den cuenta que el galvanizado tropicalizado como como dicen si uno en la emergencia es un periodo de vida cuando se acaba eso ya no sirve entonces este tropical sea el galvanizado exteriores sirve para dos cosas mejor un momento usen otros elementos que lo protejan mejor como dice el doctor Lábalos las uniones son la clave la madera cuando estaba ahí estaba en buenas condiciones cuando se le dio mantenimiento hace tiempo lo que fallaron fueron los conectores nomás quería comentar ¿cuál otra pregunta? ¿me permiten? ¿sí? ¿se oye? ¿sí se oye? sí adelante sí se escucha Ana Cecilia perdón fíjate que difiero un poco de tu punto de vista acerca de que las construcciones con madera en zona costera se deterioran de manera rapidísima he tenido la experiencia y la experiencia los los comprobantes fotográficos de vivienda de prácticamente del siglo dieciocho de Tampico la ciudad de Veracruz y de Chetumal y estamos hablando de vivienda construida sin conectores metálicos sin tratamientos este químicos y yo sí creo que la vivienda en áreas tropicales a pesar de ser este muy valiosa tu aportación acerca de construir con materiales de la región pues la veo un poco difícil por ejemplo en Chetumal construir con caoba o con teca o ip que es una madera son maderas duras resistentes que en su tiempo se usaron y en cambio pues bueno los que hemos estado en el medio de la construcción con madera para nosotros es importante utilizar la madera de pino tratada por la gran cantidad de estudios estructurales que existen y de químicos que aportan a este tipo de madera de pino que sin querer desplazar la madera pues típicas de las regiones la verdad es que en México en las regiones este costeras y incluso hasta boscosas la falta de madera es impresionante y realmente el vino que a veces nos lo exporta muchísimo Arauco o empresas importantes como American Forest etcétera no ahí ya no arquitecto solar se apagó su micrófono micrófono ah gracias este bueno se te permite construir la la construcción estas viviendas de forma permanente yo difiero de que la madera es un material que es este caduco que se acaba dentro de un tiempo experiencias tengo miles bueno yo hago ponencias de este tipo y entonces el doctor Raimundo pues hemos participado en diferentes conferencias y las experiencias son permanentes y eso es lo que nosotros los que hemos estado en medio de la construcción con madera pretendemos que es un material permanente para la vivienda difiero un poquito de acerca de que en el en el trópico se le va a llevar la tristeza no gracias si no muchas gracias por por si no la gran aportación y desde toda la experiencia que hay sino igual y no no me expliqué bien o sea no no es que pues totalmente no no funcione o sea muy perene pero pues o sea creo que igual el enfoque que tengo ahí de primera mano o sea si es como este tipo de vivienda social que pues muchas veces se hace como pues muy rápido no que no se elige bien la madera o sea que ya no se tiene esas consideraciones que anteriormente si se podían tener o sea justo con esto que comenta de que pues son maderas ahí pues locales o sea el tipo de árbol también el crecimiento que tenía o sea como que pues un montón de condiciones de lugar y del tiempo que o sea incluso los mismos saberes en la construcción como dice no habían ni siquiera conexiones metálicas y o sea ya era un saber mucho más pues más más profundo del material no pero pero muchas gracias por su comentario y ya estoy de acuerdo con lo que comentan gracias otra pregunta es posible coordinar con sedatu la asesoría técnica un programa de vivienda con madera en alguna comunidad forestal como asesoría pues si se podría buscar o sea una de las atribuciones de la sedatu es justo la asesoría en temas de vivienda entonces sí puedo dejar aquí mi correo para más información ¿alguien quiere complementar esa participación arquitecto el orza no por el momento no ya está mucha información respecto a eso y yo sé lo que quería comentarles un dicho muy bueno a la tierra fuera está en lo que vienes si la madera de pino es buena para aquí más templado y para el norte para el sobreeste obviamente las maderas tropicales pero hay que saber qué maderas tropicales porque entre las maderas tropicales hay maderas que son suaves y en qué momento son fácilmente atacables hay que saber qué tipo de madera podemos usar tanto mueble como en la construcción ¿sí? yo recuerdo que hace tiempo el Arctento Santa Cruz aquí en México hizo una sinagoga con una base de madera laminala la hizo en teoría se la iban a apagar creo que no se la apagaron quedó muy bonita más que estar el salam aquí pues se sale carísimo el sureste lo consigues mucho más económico si tú vas al sureste y buscas pino sale carísimo ¿no? esa es mi recomendación gracias ¿se tienen estudios para saber cuánto se ahorra construir una vivienda de madera en lugar de una de concreto? si hay varios estudios bastante comparativos este mándenme su correo su información les damos la información a detalle decir decir que es más barato donde es más competitiva es en la estructura de entre pisos y estructura de techos ahí compite más ahí donde se va en mi plática di porcentajes básicamente de cuánto se ahorra uno por una vivienda por cien viviendas por una vivienda popular que existió mi plática el de ayer ahí están los porcentajes decir que cuesta por decir algo cinco mil diez mil pesos ahorita es absurdo porque los pesos varían a cada rato vamos a hablar del porcentaje gracias respecto a la instalación eléctrica otra alternativa que no sea el conduit pared delgada ya que por tantos cambios de trayectoria se complica el uso de tantas curvas podría resultar muy caro la pura conductería ¿es factible utilizar en México el cable recubierto que se utiliza en Estados Unidos? arquitecto Jesús Sánchez pregunta para ti no está ¿ya se fue? ya ya se fue ¿puedo? adelante en el caso me gustaría contestar dos preguntas en el caso del porcentaje de ahorro en la vivienda la American Forest me contrató para hacer un estudio comparativo de vivienda convencional contra vivienda de madera el ahorro rondaba el 40% ¿por qué? porque había que contar en cuenta tanto el impacto económico que significa la construcción con materiales convencionales su fabricación transportación y distribución que significa tanto una huella de carbono importante como un costo un tiempo de ahorro en los tiempos de ejecución la segunda pregunta el cable blindado que viene en Estados Unidos bueno que se usa en Estados Unidos para la instalación eléctrica efectivamente es una aportación porque las curvas las realiza sin tener que contratar al electricista para que haga la conductoría en tubería de conduite y hacer las curvas adecuadas pero no existe en el mercado nacional este cable blindado y este cable blindado en algunas construcciones que si el cliente tiene los contactos en Estados Unidos para traerlos por importación directa si lo traemos a México pero es costoso esa es una gran realidad gracias gracias una pregunta en casas en campo abierto de cierta altura habría algún riesgo particular con los relámpagos otra pregunta doctor Raimundo yo creo que no igual que cualquier otra construcción lo que si hay que recordar es que la instalación debe estar muy bien aterrizada la instalación eléctrica para que haya menos riesgo si no tiene hasta de lo que sea si no está bien aterrizada la construcción pues iba a tener una posibilidad de peligro yo creo que no más que cualquier otra construcción siempre que esté bien hecha la instalación y aterrizada correctamente muchas gracias hemos concluido la etapa de preguntas y respuestas a continuación vamos a leer el resumen de las presentaciones del día de hoy me permito proyectar doctor Dávalos si gusta mencionarnos sobre sus conclusiones correcto si de manera muy sucinta no hay muchos puntos específicos que resaltar sino generalmente los temas estructurales básicos como mencioné son los entramados ligeros para los techos y son piezas muy delgaditas como ven y se pueden usar también secciones más robustas dependiendo de la forma de estructuración y de los claros que sería la otra versión para hacer sistemas estructurales en conjunto son los dos más abundantes de utilización los acabados si son de gran variedad desde Texas que son lo más tradicional que yo mencioné la madera que ha sido menos utilizada cada vez u otros materiales asfálticos sobre todo son los que tienen gran aceptación en el mercado son fáciles de construir como decía el arquitecto Solaris debe tener un sistema de impermeabilización y los asfálticos se prestan mucho para este método constructivo a veces también se usan láminas encima y no se tiene que poner nada abajo de ellas si las láminas tienen un traslape correcto eso funciona muy bien yo hice una cochera y lo hace una experiencia personal lamentable la cochera se hizo un arquitecto me ayudó pero le puse una pendiente muy bajita lo que decíamos y el mantenimiento no fue el mejor entonces empezó a filtrar y a filtrar el agua me resultaba más económico retirarla y puse láminas así de estas acondaladas metálicas es una cochera claro ruidosa pero puede funcionar para esas circunstancias otros materiales tipo cemento y diversos materiales los más comunes son los techos a dos aguas y terminé y resalto también que se pueden construir estructuras de la mayor complejidad si uno quiere desde viviendas muy sencillas techitos y cosas así hasta estructuras muy complejas esa es la virtud de la madera gracias ya fue el arquitecto Sánchez ah no ya regresó ya no ya no lo veíamos ahí está por ahí adelante arquitecto no te rindas arquitecto adelante con la lectura arquitecto buenas tardes si gusta dar lectura al resumen de su ponencia es que no no tienes prendido el micrófono arquitecto Sánchez ahora sí adelante ok adelante comentaba una disculpa tuve una emergencia que hubo pero sí alcancé a escuchar algunas de las preguntas y respuestas bueno para mí en resumen las instalaciones en este tuve construcciones primero ya lo habíamos comentado no hay mucho que redundar se requiere de considerar los requerimientos para cada caso y ofrecer las soluciones adecuadas en cuanto se tienen los datos comentamos de área de construcción ubicación geográfica que han estado mencionando últimamente la facilidad de suministro de materiales y la conseguida ayuda técnica para cada caso respecto a estas diferentes instalaciones y este sí agradezco al arquitecto Oscar alcancé a mencionar cuando llegué ya había hecho la respuesta de por qué usamos el de poliductos sí esta es una construcción que se usa como unos 12 o 14 años y tal y como él dice tiene razón no es lo más recomendable usamos el cable plano que incluso en Estados Unidos no necesita ni siquiera el tubo calvanizado y nada pero es caro no se consigue aquí entonces usamos el cable también el antiplama bueno eso sería todo y pues gracias espero que se consideren todas estas cuestiones acerca de las instalaciones tal y como dice el arquitecto Oscar pues la experiencia y el conocimiento de manuales reglamentos y todas esas situaciones son las que nos van a dar el paso para seguir construyendo de una manera pues verdaderamente correcta nosotros tenemos también desde hace muchísimos años construyendo con madera únicamente y pues es para mí es una pasión esto de la madera gracias gracias arquitecto arquitecta Cecilia Maldonado gusta decir sus conclusiones si se ve lo que tendrá el uso compartido ya verdad si solo no se ve en modo presentación ya listo bueno bueno retomando esta frase de las viviendas constituyen un capital económico y social para las familias que pues es de difícil sustitución como para ser olvidado o abandonado ante esto las acciones de mantenimiento son fundamentales la asistencia técnica integral también debe estar enfocada a procurar acciones de sensibilización hacia las familias que autoproducen o bueno en general con el objetivo de que puedan preservar su vivienda y asegurar la habitabilidad están los profesionistas compartir las bondades del material madera como algo sostenible durable y habitable y bueno y también añadiría también a ofrecer pues estas soluciones técnicas en donde pues se demuestra que es algo que puede durar a lo largo del tiempo y que puede ser algo seguro que es por lo que pues creo que se ha también descontinuado mucho su uso sobre todo pues en comunidades rurales se ha descontinuado el uso por pues por preferir estos otros materiales que pues digamos aparentemente son son más duraderos y entonces pues está nosotros también poder compartir estas soluciones técnicas gracias muchas gracias arquitecta Cecilia Maldonado Lugo a continuación voy a cederle el micrófono al maestro en ciencias Sergio Arturo Quiñones para dar pauta a los agradecimientos por participación y mensajes finales muy buenas tardes a todos muchas gracias a los más de ciento setenta y ocho asistentes que tenemos en este momento en la sesión a los cuales llegamos a un pico de trescientos treinta y ocho asistentes durante los dos días del registro del evento no me gustaría y en respeto al tiempo de todos ustedes agradecerles a cada uno de los ponentes de las diferentes instituciones desde CONAVI desde SEDATU desde la Universidad Autónoma Chapingo así como del IMECOR y de la COMACO con sus valiosas participaciones con los diferentes temas que pudimos escuchar con gran detenimiento acerca de los procesos constructivos con el uso de la madera como bien mencionó alguno de los ponentes hace un momento la construcción con madera es una pasión que se tiene desde ustedes como arquitectos desde los ingenieros forestales con el deseo de poder abastecerles todos estos productos con mayor calidad con los requerimientos y con las condiciones que necesitan para poder promover el uso correcto de estos sistemas de construcción ya sean exclusivos de madera o en esta modalidad que escuchamos acerca de los sistemas mixtos de construcción y solamente me restaría agradecerle a todo el equipo de organización tanto de la Comisión Nacional Forestal así como al grupo de organización de las diferentes instituciones que mencioné hace un momento y con esto daría concluido el webinar agradeciendo la participación de todos ustedes y reiterando que este es un espacio de inclusión en el que tenemos todos estos comentarios tenemos todas estas diferencias pero que a fin de cuentas este tipo de comentarios nos fortalecen y es el objetivo de todas estas sesiones en las que a través de las experiencias podamos compartir de mejor manera los procesos y de este sentido agradecer de nuevo a las instituciones participantes de forma tal que podamos continuar con estas colaboraciones solamente me gustaría para cerrar como un anuncio parroquial acerca del proceso de la obtención de las constancias en el chat del evento aparecerá un link de registro el segundo día recordarles que como se mencionó durante el primer día tendrán que estar registrados en los dos listados tanto el del primer día el martes como el del día de hoy para que se les pueda enviar su constancia y reiterarles que cualquier duda pregunta comentario con toda confianza puedan enviarlo a los correos que aparecieron en pantalla hace unos momentos reiterarles un saludo a nuestro director general el licenciado Luis Ménesis Murillo así como a nuestro coordinador el doctor Pedro Plateros muy buenas tardes a todos y un placer poderlos ver por último no me queda más que comentarles que las ponencias de los ponentes se les estarán mandando a los correos electrónicos que están dejando en los registros adelante arquitecto Lorza me permito unas palabras solo un agradecimiento por haber hecho efectivo realidad este evento es el webinar obviamente a ustedes con Afor con Avis a todos los ponentes que hicieron factible este evento y reiterarles mis ofrecimientos que aquí en Comaco tienen su casa tienen no solo capacitación formación un montón de cosas sino también si tienen algo que huele a madera suministro de materiales también los conseguimos y sobre todo si tienen problemas con alguna obra asesoría emitimos dictámenes de obra y hemos emitido muchos dictámenes sobre pies de madera que estaban registrados en Profeco todo eso les puede ser de utilidad a los que se aventuren una vez más en esta vida interesante sobre lo que es la madera muchas gracias a todos muy amables muchas gracias y buena tarde a todos gracias gracias ¡Gracias!